Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros el día de hoy en este evento virtual organizado por Sierra y Selva Exportadora desde su sede Ucayali. El día de hoy, gestión de marca para organizaciones agrícolas. Reciban el cordial saludo del ingeniero Víctor Saravia, director de la Dirección de Promoción y Articulación Comercial Selva de Sierra y Selva Exportadora, quien ha organizado y es parte de esta organización del webinar del día de hoy. Quiero dar también la bienvenida a Nathalie Fabricantova y Andrea Quispe, que serán nuestros panelistas del día de hoy. Bueno, sin más que decir y agradeciéndoles por su participación, quiero darle la bienvenida a Ronald Truyen, que quien será nuestro ponente principal del día de hoy, que es parte del staff de Sierra y Selva Exportadora, además jefe de sede Ucayali, quien estará a cargo de la ponencia del día de hoy. Ronald, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Bolito, muchas gracias por la presentación. Bueno, agradecer a los participantes que están en la sala. Agradecer también a Nathalie y Andrea por la participación. Creo que sus aportes van a ser muy valiosos, estoy seguro de eso. Y bueno, este tema de gestión de marca es un tema que hemos venido tocando desde el año pasado, no ha tenido mucha incidencia, queremos darle mucha fuerza este año, dada la importancia y de la función de Sierra y Selva como organismo promotor de del acceso al mercado a los productores agrícolas organizados, ¿no? Vamos a ir desmenuzando poco a poco este tema y bueno, vamos a comenzar. Bien, este tema de gestión de marca de organizaciones para organizaciones agrícolas es un tema que es recurrente como función del negocio y que es necesario para el desarrollo de una empresa desde el punto de vista de la entidad que muestra y lo que refleja hacia los clientes y hacia los stakeholders, ¿no? Es un tema que no soy el especialista, pero me agrada bastante tocarlo. He tratado, de hecho, tengo una tesis en la maestría de gestión de marca territorial, me ha gustado y lo que puedo, he podido entender y comprender y creo que me pareció muy interesante es lo que voy a compartir. Una vez terminada la ponencia, vamos a invitar a Nathalie Fabricantovo y Andrea Quispe del equipo de NSV Aclusa para que puedan complementar lo que estamos hablando, pero ya desde un punto de vista de la experiencia que ellos tienen como promotores en el tema de marketing digital con organizaciones agrícolas que han venido trabajando y a la vez la presentación de la institución es muy interesante con lo que están haciendo para todos ustedes, ¿no? El contenido es breve, no vamos a ahondar mucho, no les voy a mezclar tanto teoría, sí vamos a tocar un poco de teoría, pero vamos a ver la importancia, la forma de expresión de la marca, los tipos de marca que existen, la importancia de los colores, la tipografía, los principales errores que se cometen, ¿no? Las recomendaciones y vamos a dar pase luego al equipo de NSV Aclusa. Si quisiera yo resumir, digamos, la presentación, yo me abocaría a esta frase que un muy influyente diseñador gráfico, padre del diseñador gráfico llamado Paul Rand mencionaba, y es que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, siendo Alemania uno de los precursores en el tema del manejo y gestión de marca, interesante, y con una Europa destruida, quien toma mayor relevancia y como lo deben de entender Estados Unidos, a través de sus empresas, adquiere gran poder económico, y las empresas comienzan a desarrollarse económicamente y consideran que tener un logo ya no es suficiente, es decir, necesitan una identidad que abarque a todos los niveles de la compañía, todos los estratos, y es que ahí comienzan a hablar del término de identidad corporativa. El término de identidad corporativa significa alinear todas las líneas gráficas, todo el material que involucra la presentación del producto, la presentación del negocio, de la infraestructura, ¿no? Del merchandising y todo eso de manera integrada. Y para ello, la sencillez o la simplicidad de las cosas era muy sencilla, debería ser o tenía que ser bastante lo más, lo menos complicado posible. Y Paul Rohn decía por eso es que la marca, una marca no podrá sobrevivir en el mercado si no es diseñada con la mayor simplicidad, sencillez y moderación. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si tú vuelves muy compleja o con muchos detalles a tu marca, posiblemente tu cliente no la verá o le parecerá aturdido y simplemente no tomar en cuenta porque debes de considerar que la marca, así como existe en tu empresa, hay miles de marcas en el mercado. Entonces, la simplicidad es lo que impera en este tiempo y es que es algo que en los últimos años ha estado desarrollándose a nivel mundial, pero sin embargo, increíblemente en nuestro país, teniendo las empresas que tenemos, no se ha podido llegar a ese nivel de amplitud. Este señor Paul Rohn ha diseñado, como ven ustedes, logos de empresas muy reconocidas, ¿no? La UPS, Deports, EBC. Sugiero que puedan leer algunos artículos de esta persona, creo que les va a parecer muy interesante. Si habláramos de la importancia de la marca, yo quisiera recitar al ejemplo de la vida cotidiana de lo que son, lo que hacen, lo que hace, lo que percibe y lo que demuestra, precisamente si abocamos a esta figura que vemos en pantalla, muchas damas podrán reconocerla de inmediato, ¿no? Y quizás podrían mover y influenciar la forma en la cual ellas perciben esto para su bienestar o, digamos, para su nivel, para su estatus o para sus sentimientos de satisfacción, de repente, ¿no? O para un momento en especial. Y es que, así como las damas, quizás los hombres también podrían muy bien identificar las figuras y los signos que aparecen en la vida cotidiana, puede reflejar en la figura que vemos, quizás un sentimiento de bienestar, de amistad, de emoción, ¿no? Y de, digamos, de satisfacción, o inclusive un momento de entretenimiento, ¿no? Y es que, en realidad, lo que hace la marca es eso, ¿no? Simplemente mover emociones, identificarse y captar al público con la atención y simplificar muchas de las palabras porque la gente no le gusta leer o prefieren ver figuras y hace mucho, hace que mucho, sea mucho más fácil poder este, comunicarse con el cliente. Y eso es, y ese es el objetivo de la marca, poder contactar. Una vez que logras contactar al cliente o conectar, mejor dicho, puedes emitir mensajes, ¿no? Vemos, vemos aquí el modelo de lo cual la marca San Juan, por ejemplo, está comunicando al momento de poder recomendar a las personas que puedan permanecer en sus domicilios, ¿no? Hacerlo simplemente una figura de una casa con un vaso, ¿no? Y dentro de la casa. Entonces, eso es lo que hace la marca y te permite poder, poder entablar una comunicación más confiable, más amigable con el cliente, ¿no? Y el concepto de identificar, de la marca en sí es la identificación comercial primordial que se le atribuya a un producto a través de un signo, conjunto de signos distintivos, nombre, logotipo, valores, reconocible por los consumidores, permitiendo la creación de valor para la empresa. Es decir, si una marca puede permitirse ser reflejada o poder identificar, distinguirse, comunicar, motivar y difundir valores, es que esa marca está posicionada. Y ese es el objetivo que alcanza cualquier marca o lo que debería alcanzar una marca, ¿no? Comunicar, conectar, distinguirse o diferenciarse, ¿no? Comunicar y motivar y así mismo difundir valores hacia sus clientes, ¿no? Paso por un proceso de humanización, de hecho hay mucha gente que ama la marca, o sea, llegan a poder identificarse con ella, ponerlas en sus productos, ¿no? O en sus borras o de repente en algún, en alguna parte o en algún logotipo del auto, no lo sé, pero pasa, llegan a pasar esas cosas y es cuando el cliente simplemente se ha identificado con la marca y ha podido llegar a ese nivel, ¿no? Este, y hace eso mucho más fácil poder vender, poder vender el producto, ¿no? Y así como hay que, hay que difundir valores, también hay que cuidar, ¿no? De que pueda evitar cualquier riesgo en que la marca se pueda perjudicar. Ese es principalmente el objetivo de una marca para poder fomentar la función comercial. No, no voy a, voy a compartirles esto, pero esta historia me parece muy interesante, si quieren pueden buscarla en el, en el YouTube, no, no lo voy a tocar, son ocho minutos de video que son muy interesantes, pero prefiero que ustedes lo vean y lo guarden, ¿no? Busquen en Domestika en YouTube, y luego de la presentación lo pueden ver, la historia de los lobos, que te habla un poco de lo que comenzaba, de la historia, de cómo se crean los lobos, inclusive van a poder ver ejemplos de que las lobos, este, comienzan desde la época antes de Cristo, ¿no? De cómo, de cómo nacen, ¿no? Y cómo se vincula y cómo se, cómo entra en el negocio comercial, porque no, no fue desde un punto de vista comercial, sino más bien de identidad, ¿no? Entre grupos políticos, religiosos y todo eso. Esto es un poco de teoría, que si no quieren un poco confundirse, les sugiero que solamente lo resuman así, para poder entenderla, este, y que me parece muy interesante que lo puedan, puedan tomar, para cuando les toque leer algún artículo, y no puedan, mueran este, este, o les sea un poco difícil poder entenderlo, ¿no? La diferencia entre logotipo, isotipo, imagotipo e isologo, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? Simplemente logotipo es la palabra en sí, mezclada con una forma de texto, ¿no? Es en sí la palabra que refleja, el isotipo, viene a ser una figura, ¿no? Una parte simbólica de la marca, ¿no? El imagotipo viene a ser tanto el texto como el signo, pueden ser separados, pueden funcionar por separado, ¿no? Y el isólogo, que viene a ser ya el texto y el ícono, que forman uno solo, ¿no? Y es imposible separarlos, ¿no? Este, de hecho hay marcas que se presentan de esa forma, ¿no? Como hizo el logo, ¿no? Como a Harley Davidson, y vamos a ver varios ejemplos, este, pero a diferencia de ello, el imagotipo los puede separar, entonces esa es una gran diferencia entre todos. No sé, el caso de Zara, ¿no? De el isotipo de Apple, ¿no? El imagotipo que utiliza la BWLF, igual Harley Davidson, con el ejemplo anterior, pero también hay tipos de marca por su función, es decir, a nivel comercial, territorial, las marcas personales, ¿no? Las marcas comerciales ya las sabemos, quizás las marcas comerciales nos parecen interesantes, pero si hay deportistas, igual profesionales, ¿no? En el sector de deportes, deportivo, en el fútbol, en las carreras de autos, ¿no? Existen, digamos, estos deportistas que utilizan su nombre para poder ofrecer e influenciar sobre cualquier tipo de negocio en el cual desean incursionar, ¿no? Principalmente perfumes, quizás ropa deportiva o accesorios deportivos, ¿no? Este, y así está Cristiano Ronaldo, Roger Federer, Sebastián Vettel, ¿no? Pablo Guerrero también tiene una marca, ¿no? Y las marcas territoriales que ya las conocemos, la Unión Europea, la de Perú, ¿no? Ucayali que se sujetan a ciertos estándares y y no son de uso libre, sino son más bien reguladas, ¿no? Y emitidas y autorizadas por los organismos competentes. Normalmente son organismos públicos, ¿no? Quienes operan estas marcas, ¿no? Territoriales. También están aquellas marcas que son paraguas, marcas que están dentro de marcas corporativas, ¿no? Principalmente son las marcas de productos, ¿no? Marcas de productos que están dentro de de algún grupo económico, ¿no? Porque Coca-Cola, por ejemplo, no es solamente Coca-Cola, sino es una compañía, ¿no? Que opera no solamente el sector de bebidas, sino otros sectores energéticos. Kraft, igual, ¿no? No es Nestlé, Procter & Gamble, Mars, Kellogg, PepsiCo. Importantes marcas que digamos acogen a otras, ¿no? También así las marcas de productos, encontramos este, si ustedes quieren identificar una marca de compañía dentro del producto, de hecho, que está, ¿no? Si va a haber un empaque a la escena, van a ver en la parte de atrás la marca Alicor. Esto le da cierto, digamos, garantía, ¿no? A un cliente, que va identificando sobre todo aquellos clientes que les gustan un poco ver a quién le pertenece, y para poder ahorrarse, digamos, que el cliente tenga que leer toda la razón social de la empresa, simplemente las empresas lo que utilizan es la marca, ¿no? Entonces, una marca o un símbolo, el cual les permite poder, poder, este, permitir que el cliente pueda reconocer fácilmente a qué empresa y de qué producto se trata. Esta es una marca de la empresa, bueno, de la cooperativa divisoria, ¿no? Con la marca Cultos, una marca de una cafetería, una red de cafeterías, y a la vez también de una marca de, de, este, de cafés, como pueden ver, pero también se dan casos en que hay empresas operativas que le ponen el mismo logo o la marca de, este, su cooperativa o de su compañía al producto, lo cual no es recomendable, se menciona, no, 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 no es recomendable porque existe que, que el producto pueda no ser tan bueno y de repente lo puedes retirar, pero ya la, ya perjudicas el valor de la marca, porque si el producto llega a salir del mercado por algún motivo, por, por no ser tan bueno, perjudicas y, 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 de repente pones en riesgo la percepción que los clientes tienen sobre ti, entonces, se sugiere que las marcas de los productos sean diferentes a las de la, su organización. También tenemos en el caso de, bueno, Indecopio divide en dos, dos tipos de solicitantes, ¿no? Esto es muy interesante porque las marcas colectivas, que son marcas de, de grupos de personas naturales que afilian, este, para poder utilizar una marca en común, que pueda ser de provecho colectivo, ¿no? Principalmente son cooperativas, también son asociaciones civiles las que pueden acogerse a este tipo de marcas, y las marcas individuales, que ya son las que incluso mencioné, pero que es solamente de provecho de una, de una persona, o una persona jurídica, ¿no? Este, en ese caso. También lo que he podido identificar es que Indecopio, esto no es un poco de teoría, pero sí es interesante para, si quieren, en el momento de llegar a registrar la, la, la marca, puedan identificar cómo son, cuáles son los tipos de marca que ellos clasifican, ¿no? Tenemos las denominativas, que son las compuestas solamente por el signo, por la denominación del signo distintivo, es decir, la letra o el texto, las figurativas, ¿no? Que solamente es un logotipo, un signo, ¿no? Es una, es un signo, ¿no? Es un símbolo, y las mixtas que se componen de, de tanto de la denominación, que es la palabra o el texto, y el logotipo que es, eh, la figura, ¿no? También hay, existen otros tipos, están las tridimensionales, olfativas, táctiles, sonoras, auditivas, etcétera, ¿no? Esto es solamente para repasar, el isotipo tiene que ver con, con lo que es la marca, el, el símbolo, el logotipo es con la, con la letra, el texto, el imagotipo es con, eh, la composición entre tanto texto, y en la figura, pero pueden funcionar de forma separada, y a diferencia de ello, está el isólogo, que, eh, no puede separarla, ¿no? Está, está, está compuesta, no se puede dividir, eh, y forman uno solo. Pero lo que yo he podido hacer es, y según la experiencia que me ha tocado, poder registrar marcas, es que si Indecopy clasifica las denominativas, figurativas y mixta, lo más recomendable es que ustedes puedan registrar a una marca, eh, como mixta, porque esto les permite poder coger dos cosas, está, cogiendo la, la denominación, y la figura, ¿no? Eh, y es, y es que se trata de aquellas marcas que pueden, no, normalmente todas son mixtas, ¿no? Porque no solamente tú registras la figura, eh, sino también el texto que viene acompañado de ella. Entonces, se recomienda que, que puedan registrarlas como mixta, para evitarse, digamos, el costo de poder hacer, tanto por, la tasa por la denominativa y la figurativa, ¿no? Entonces, se sugiere que pueda ser en la clase mixta, las ambas, y es donde está la mayoría. Vamos a ver un poco de los colores, en cuanto a los colores, este, si alguna vez me preguntaron, ¿qué, qué, qué color recomendabas para, para una marca? En realidad, no, yo no recomiendo, si es que no conoces a tu cliente, ¿no? Si es que, eh, eh, no has percibido qué es lo que ellos buscan, o a qué mercado quieres llegar, y eso es lo primer, la primera pregunta que te debes hacer, ¿no? Antes de, de poder crear un logo, ¿no? Y es que cada color refleja, eh, influye cada tipo de sensación, ¿no? Este, en las personas. Por ejemplo, el color rojo refleja dinamismo, calidez, agresivo, pasión, energía, peligro, ¿no? El azul, eh, está relacionado al tema profesional, mayor seriedad, integridad, calma, infinito, ¿no? Hay ejemplos como la Ford, la, la, el Facebook, ¿no? En el caso del color verde, está la naturaleza, ética, crecimiento, orgánico, definitivamente, ¿no? La serenidad, el color amarillo refleja calidez, amabilidad, positividad, estimulación, ¿no? Luminosidad, el color naranja, innovación, juventud, diversión, violeta, lujo, realeza, sabiduría, espiritualidad, en el color rosa, diversión, eh, inocencia, femenino, obviamente, ¿no? Delicadeza, romanticismo, ¿no? El color marrón, implica ya algo rural, natural, simplicidad, rusticidad, ¿no? Y el color gris, opacidad, sencillez, respeto, neutralidad, humildad, y el color negro, poder, sofisticación, prestigio, valor, y muerte también, ¿no? Son diferentes formas en las cuales tú expresas algo, no está vinculado necesariamente a una palabra, puede reflejarla otro, perdón, un sentido, sino otro, y se recomienda que no se use más de tres colores, ¿no? Obviamente, de forma que se puedan combinar y que puedan expresar, ¿no? Un mensaje. Del mismo modo, así como es importante los colores, está la tipografía de la letra que tienes que utilizar, ¿no? Hay diferentes tipos de letra que te expresan y te pueden expresar cualquier sentido, ¿no? Y es importante que identifiques qué tipo de letra vas a utilizar al momento de definir tu marca, ¿no? O sea, he clasificado las, 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 la tipografía en cuatro tipos generales, están las con serif, sin serif, híbridas y gestuales. Principalmente se utilizan las serif, ¿no? Con serif y sin serif. ¿Qué cosas son los serif? Los serif no es más que los palitos que hay al costado de las letras, abajito, al costadito, esos detallitos, esas ramitas que tienen las letras, eso es, ¿no? Con serif significa que tiene esos palitos, ¿no? Y sin serif que no los tiene, ¿no? Es un poco la diferencia entre ambas es que las romanas dentro de las, de las con serif y las egipcias son que las egipcias son un poco más gruesas, ¿no? Que las, que las romanas. Igual dentro de las romanas hay tipo de las antiguas, transición y moderna. Yo recomiendo que sean sin serif, ¿no? Porque es, normalmente en el, en el negocio de la, del tema agrícola, ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre cada uno. Están las, las tradiciones que reflejan las, las times, las garamos, pues, eh, reflejan algo conservador, palatino, seriedad, saldido, eh, formalidad, bodón y confianza, refinamiento, institucionalidad, hay diferentes tipos de, de palabras y letras que transmiten diferentes sentidos y expresiones para tu marca. Eh, sans serif, eh, yo normalmente recomiendo la, la, la futura, la, la franquien gothic, ¿no? La helvética también es muy buena. Eh, y así existen un, diferentes tipos de, de fuentes que puedes utilizar para poder definir tu marca. También tenemos las, las gestuales caligráficas, ¿no? Eh, no las recomiendo para el tema agro, igual las, 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 las comparto, ¿no? Esto es porque tienes que transmitir, mire, por ejemplo, aquí la bad weather, rega fragilidad, eh, la vicentía, afecto, singatra, elegancia, eh, las pacífico, cercanía, las pierdo farada, hay tenididad, las extreme intriga. Obvio, obviamente que hay negocios que dependen de este tipo de letra y son necesarios, ¿no? Si, si quieres, normalmente las, las, las empresas o, o negocios relacionados al sector de regalos, o, o de, 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 ah, digamos, este, que les puedo decir, eh, a ver, de, 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 de ropa, o de repente de un rubro relacionado al, al uso, ¿no? De, 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 de objetos para, para cuidado personal, ¿no? De repente eso es, eso es, eso es importante y necesario para, para este tipo de marcas, ¿no? Pero para el caso de las organizaciones agrícolas no es recomendable. textuales, eh, fantasía, igual, es para otro tipo de negocios, igual se las menciona, ¿no? Eh, o, ojo que también, eh, puede ser que también existan organizaciones que puedan desarrollarse, pero, eh, tienes que ir de acorde a lo que, a lo que buscas en, en el mercado, ¿no? Si quieres sacar un producto utilizando este tipo de letra, genial, ¿no? De repente estás encontrando, o has encontrado un tipo de clientes que se sienten identificados con este, esta percepción que tú quieres que se, que se, se muestra y está bien, ¿no? Eh, igual, eh, no es, no es, no es imposible que lo, que lo puedas hacer, ¿no? También puedes, puedes ponerlo. Ahora vamos rápidamente con los errores que se cometen normalmente. Primero, el primer error, imitar diseños existentes. Les ha pasado varias veces seguramente que mucha gente copia un modelo de una marca que ya existe, principalmente marcas corporativas, ¿no? Eh, o de repente marcas locales. He visto, por ejemplo, en la, eh, en un departamento, vi la marca, eh, que decía ricos, y tenía el mismo logo de Rockies, ¿no? Y solamente le habían invertido la, la palabra. Y era una pollería bastante, bastante concurrida. Pero al final eso lo que no te permite es, es crecer en tu negocio, ¿no? Si vas a, en un momento, pues te posicionas o crece tu negocio, va a ser imposible registrar esa marca, pues el logo, porque ya está registrado, ¿no? Entonces, se sugiere que no lo hagas, ¿no? Y te crees tu propio diseño que sean originales. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Por más que parezca un poco divertido, también te puede generar limitaciones al momento del crecimiento. Otro error que cometen es, eh, que no uses vectores. Es decir, normalmente cuando tú copias y pegas un logo, y lo llevas a una gigantografía, el logo se distorsiona un poco, muestra pixeles, como ves aquí. Por ejemplo, no sé si lo pueden ver en, ahí en sus computadoras, pero se muestran pixeles. Es un cuadradito que un poco refleja un poco de informalidad, no se ve muy fino, ¿no? Y eso un poco te puede jugar una mala pasada cuando el cliente percibe eso. Se nota un poco, un trabajo poco profesional y puede influir en tu, en la decisión de compra de ese cliente, ¿no? Entonces se recomienda que puedan usar vectores. Significa poder hacer una refinación. Es un trabajo que, que los diseñadores gráficos, a veces se les pasa, ¿no? Se recomienda que lo puedan hacer, sobre todo cuando van a imprimir gigantografía, ¿no? Eso, eso es muy, muy necesario. Otro error, eh, diseñar para ti mismo. Si tienes en cuenta tus gustos personales, ignoras al público al que te quieres dirigir con tu negocio, tendrás un logotipo muy bonito para ti, pero en absoluto ineficaz, ¿no? Por ejemplo, vemos un ejemplo aquí curioso de Ferrari, con versus, este, la, una cara de un caballo que han tratado de hacer, ¿no? Eh, quizás, digamos, poniéndome en el caso que fuera esto un ejemplo de un propietario que haya dicho, yo quiero reclarar un caballo con la velocidad, yo mismo lo voy a hacer, ok, y me sale esto. Entonces, eh, me pasó algo, algo similar en, en un distrito, no voy a decir su nombre para no caer mal, pero me pasó en un distrito de la selva, eh, en que había una, una empresario, eh, del rubro de panificación que quería sacar su primer panetón, la marca panetones con chocolate, ¿no? De la, de la zona, eh, y la verdad que el producto era muy bueno, muy bueno, le pedí que me, me, me venda dos, dos productos, ¿no? Y, pero, le siendo honesto, el producto era bueno, pero, pero yo quería la otra parte, el otro, o sea, compré dos, porque una era para mí y el otro era para regalar, pero no me animé a regalarlo, no porque me gustara tanto el panetón, sino porque la presentación del, del producto del SPAC y la marca que habían creado no era muy buena, era muy informalón, era muy limitado, no, no, no se veía un regalo como que pesara. Entonces, a veces, por, 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 a pesar de que tienes un buen producto, si tu marca no, no identifica, no refleja una, una buena presentación, acorde a ella, eh, quizás pasen estas cosas, ¿no? pierdas clientes, pierdas clientes que quieren comprar tu producto, no para consumo propio, sino para regalos, y, y eso es importante, por eso se sugiere que recurres a profesional. Ya más adelante, Natalie y Andrea les van a comentar sobre ese tema, que es muy, muy interesante, muy importante. También la mala elección de fuentes, como les había dicho, la tipografía es muy importante, imagínense que Microsoft haya creado su, eh, texto con esta letra, quizás no, no refleja un poco de confianza, quizás refleja un poco de informalidad, ¿no? Miren la diferencia que hay en poner este tipo de letra, es, es un poco más serio, más formal, ¿no? Y, y eso es la importancia. La fuente que elijamos debe respirar el mismo estilo que el ícono que hayamos diseñado para que no te sentone, ¿no? Con el ícono tiene que ir acorde, pero tampoco parecerse tanto como para que, eh, ninguno destaque, es decir, tanto el símbolo como el, el texto tienen que destacar. Además, debes elegir un tipo de fuente que transmita tu personalidad, o sea, la personalidad de la, de la marca o la empresa. Eh, otro error que suelen cometer es la, la elección de los colores, hay que saber combinar colores, que pedir un, exigir un buen trabajo al diseñador gráfico, que no se equivoque en esta parte, eh, los colores tienen que ser combinables y amigables, se sugiere que sean uno más de tres, pueden ser un poco más, pero hay que saber, hay que encontrarle el tino para poder hacerlo. Eh, y esto es muy, muy clásico, muy, 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 este, muy, este, general, y de hecho ayer me animé a hacer algunas, este, a algunas, este, averiguaciones, eh, sobre los diseños complejos, ¿no? Si tu logo es demasiado complicado, seguramente cuando lo usemos a un tamaño reducido perderemos los detalles, volviéndose como una mancha para nada reconocible. Cuanto más detalle tiene, más debe fijarse quien lo vea para entenderlo. Bueno, primero vamos a citar a Paul Rand, ¿no? Nos decía, simplicidad, moderación, ¿no? No, no ser detalloso, porque si tu marca o tu logo lo vas a, lo van a reducir, y es muy probable que lo redujan, porque van a, van a entrar otras marcas, para de repente para un espacio, un panel, quizás van a desaparecer detalles, ¿no? Que tú con tanto esfuerzo lo habías puesto, que esto sí lo tienen que ver, este bonito, porque esto es, esto me gusta, este detalle, estos, estos son, este, las, las semillas de la, de la planta, que implica a nuestros hijos y todo, cuento, cuento, porque al final no, no lo van a ver, entonces tiene que ser lo más sensible, lo más sencillo, perdón, posible, para poder hacer estos trabajos, ¿ya? Para poder hacer estos trabajos. De hecho, increíblemente, como les digo, he podido ver algunos ejemplos de empresas, sobre todo las universidades, ¿no? Las universidades, mi universidad, que utiliza un, un tipo de logo demasiado complejo, en realidad eso no es un logo, lo que hacen es utilizar la insignia como un logo, la insignia es una cosa y el logo es otra, es muy diferente, ¿no? He visitado páginas de universidades extranjeras que han simplificado sus logos a una figura, ya no utilizan la insignia, y eso es un algo, vean cómo nuestro sector académico a nivel nacional no es, no ha prosperado en estas, en estos temas tan relevantes, tan importantes, ¿no? La Universidad de Lima ha hecho intentos, ha hecho intentos de poder, este, modificar el logo, tenían una insignia también, modificar un poco, ha generado un poco de polémica, porque no se identifican con el logo actual, pero es necesario, visitan páginas principales de la Universidad de Harvard, de la Universidad de Illinois, de Boston, las más antiguas, ¿no? Van a ver cómo son los logos de esas universidades, ya no utilizan una insignia, sino simplemente gráficas. Igual lo mismo y necesario para las cooperativas, ¿no? Muchas organizaciones, también asociaciones, utilizan a detalle figuras de animales o de frutos tan complejos que se pierde, al final, al momento de poder hacer la escala a un tamaño menor. Entonces, eso es necesario, acuérdense, por favor, lo que decía nuestro amigo Paul Rand, ¿no? Simplicidad, sencillez, ¿no? Y moderación para poder diseñar una marca. Otro error, también, este, símbolos sin significado, transmitir y tener algo que ver con nuestro negocio. Un logotipo se mira solo un instante, por lo que su conjunto debe ser capaz de transmitir algo de nosotros en ese breve tiempo. Es necesario, ¿no? No significa que tú puedas ser más, lo más simplista posible o lo más, hacer lo menos detalloso, pero que también refleje algo que quieras comunicar, ¿no? Apple pone una manzana porque refleja el conocimiento, ¿no? De hecho, es mordida porque simplemente lo que hacen los genios es pensar, ¿no? Y comerse una manzana y simplemente hace esa figura, ¿no? Hace esa generación. Y mi, este, Burger King no es exactamente, si ustedes ven, no es una hamburguesa, es una forma de hamburguesa, no es, no es, no es una figura, es un diseño como, como lo dicen los expertos minimalista de lo que es una hamburguesa, este, pero no es exactamente. Hay negocios que utilizan una hamburguesa y tratan de que la figura se parezca lo más posible a una hamburguesa. Yo digo, mejor pónganle una foto, ¿no? Porque, porque si quieren hacer eso, este, van a, van a tener, van a, van a, digamos, lograr su cometido, pero al final van a perder la posibilidad de, de poder expresar de una manera simple el producto, ¿no? Que quieren comunicar. Entonces es muy importante que sea lo más simple, pero también comunicar y expresarse, ¿no? Expresar de mejor manera y más, lo más simple. Por último, este, usar las formas inadecuadas, ¿no? Eh, dice que cuando usa círculos se refleja unidad, comunidad, y en el caso de cuadrados reflejas equilibrio y personalidad. Después tenemos, eh, bueno, recomendaciones, vuelvo a reiterar, amigos, la sencillez, la simplicidad, moderación, este, a los temas trapto, originalidad, diseño minimalista. Eso es simplemente lo que quiero concluir al momento de realizar la gestión de la marca. Material que les puede interesar y, y un poco ver, un poco involucrarse con este tema, les recomiendo los, la, las, las, las páginas de las principales empresas consultoras, diseñadoras de principales grupos económicos, no tanto, eh, en el sector de media y televisión, grupos económicos, grupos políticos, son las consultoras más importantes en el mundo, está la Chairman Yer, Chairman Javid, Pentagram, Landor, Siden Langey, y Wolfolin. Visítenlas, ¿no? Van a haber muy diseños e inclusive pruebas de tendencia que ellos realizan con, con los productos de, de las principales empresas. No todos están involucrados en todos los negocios, ¿no? Algunos están especializados en el tema políticos, otros en el grupos económicos, otros en grupos de, de, como se dice, deportivos también, y hay muchos que están relacionados a cadenas de televisión. Esto es un, un ejemplo para muchas de las, nuestros participantes, miembros de las cooperativas, ¿no? Que están, por ejemplo, las cooperativas más grandes del mundo utilizan este tipo de, de logos, ¿no? Para sus negocios, simples, sencillos, no se complican tanto, porque saben que quieren comunicar, quieren llegar a un tipo de cliente, y quieren que ese cliente se identifique, y el cliente encuentra la forma más fácil de poder reconocer a la marca, ¿no? Está la viva, eh, Friesland, Tampiña, CHS de Estados Unidos, son sectores de lácteos, ¿no? De, de carnes, eh, de Corea del Sur, Lyonkyop, eh, sector, la Dinamarca, Arla, también sector de carnes, eh, Nueva Zelanda, esa Fonterra, ¿no? De Torre de lácteos, Daily Farmers of America, es una central de cooperativas de, de productos alimenticios, de productos agrícolas, muy importante, Estados Unidos, ¿no? Que, que no se hacen muchas bolas en poder hacer, realizar diseños complejos, y son los más importantes en el mundo. Igual también tenemos marcas de empresas, marcas valoradas, de hecho, la marca es un activo intangible, es un activo intangible, si ustedes van al balance general de una empresa, eh, la marca no está físicamente, pero está al costado de edificios, de alquileres, perdón, de, de almacenes, o de terrenos, ¿no? Eh, de maquinarias, como un, si fuera un objeto más, pero no está, es abstracto, ¿no? Es un activo intangible, igual tiene valor, ¿no? La marca Nestlé, eh, vale algo de diecinueve mil millones de sol, de dólares, ¿no? Danone, eh, la, la marca Gili, de China, ¿no? Siete mil millones de dólares en la Quelo, cinco mil millones de dólares, la Tyson, cinco mil setecientos, y así vamos a encontrar las papas, papitas ley, están tres mil millones de dólares. Imagínense cuánto puede valer su marca con el tiempo, ¿no? Ahí, ahí, hay, hay unas formas de poder determinarlo, quizás lo podemos ver en otra, otra charla, pero hay empresas consultoras que se dedican a eso, a valorizar la marca, eh, y es porque la marca, eh, se valoriza en función no solamente a lo que, a lo que ha podido desarrollar la empresa en el mercado, o lo que se puede invertir, sino a lo que puede generar, o los flujos que puede generar el uso de esa marca, este, y eso, y eso es algo que considerar. En el Perú tenemos marcas también valorizadas, ¿no? Tenemos la marca Cristal, eh, la, el BCP, la Pilsen, ¿no? Principalmente las cervezas se están liderando, Inca Cola, eh, también está, eh, Interbank, eh, perdón, este, Cusqueña, Real Plaza, Pacífico Seguros, Trujillo, esas son las marcas más valoradas dentro del Top Ten, eh, sus valores están, mira, bastante altos, ¿no? Este, en millones de dólares, la Cristal vale mil doscientos millones de dólares, eh, y en lo más mínimo está en setenta y ocho millones de dólares en Vitoria. Son valores de marca que éstas se encuentran en los libros contables de las compañías, ¿no? Pueden venderlas, sí, hay marcas que se, 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 se venden a, a otras empresas, a grupos económicos, tales como la, la, la marca Metro, que pertenece al grupo Sencosut ahora, ¿no? Eh, y así, eh, se, 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 se venden como, como activos. Ah, el ranking de marcas de otros alimentos en otros, en el, en el sector de alimentos están, bueno, ahí, como pueden ver, eh, este fuente de estudio Cantar, está Doña Augusta, Ginomoto, Ibarita, Don Vitorio, San Jorge, marcas valoradas por sectores. En el sector de alimentos, a ver, de agro, de agro, de agro, eh, voy a referenciar aquí a las grandes exportadoras. Ellos son, señores, las, las, las empresas que más mueven productos agrícolas en, en el Perú. Está el complejo de industrial Beta, Camposol, Virú, eh, Don Ricardo, Pedregal, Drocaza, ¿no? Gandules, Rapel, eh, Agrícola, Cerro Pietro, son normalmente, eh, bueno, Camposol está con el sector, si no me equivoco, espárragos, sí, espárragos, mangos, Virú también está igual en lo mismo, Don Ricardo, es en el sector de, de vinicultura, eh, del complejo de industrial Beta, espárragos, Pedregal, mangos, Drocaza, en diferentes productos, Gandules, está en el sector de mangos, paltas, Rapel, que es una empresa, es exportadora peruana, constituye aquí, pero es capital chileno, ¿no? Pero son las que más mueven en productos y están principalmente en la costa y por gran parte de las, eh, de la Sierra Norte del país. Casos de, de modelación, y es que en realidad, eh, Pedregal tenía antes el logo que ven aquí al costado, eh, esta figura que reflejaba la palabra, el texto, como ven ahí, en letra, ¿no? Caligráfica, eh, una especie de, una, una, una sonrisa con unos ojos y una, y aquellos que trataban de, de, de mostrar era, oiga, vamos a ofrecer y vamos a vender nuestros productos aquí con la marca. Entonces, ¿qué hacemos? Ya ponemos la naranja, la palta, ponemos una forma de palta o limones que vendemos, y ahí está, ¿no? Y también, este, los, los productos que tenemos. Entonces, ellos lo que hicieron, no saben qué, no podemos seguir haciendo esto, no sé si nos, nos dedicamos al sector de uvas, posicionemos las uvas. ¿Cuál es el color? Rojo. Entonces, pongamos ese color. Listo. No, no nos hagamos tanto problema porque, eh, perdemos muchos clientes o corporaciones para, para poder, este, reflejar. De hecho, ellos utilizan esta simbología, esta nueva marca, en, en, como una identidad corporativa. Si ven, eh, es mucho más simple, es menos detalloso y más fácil que el cliente lo pueda recortar. Lo mismo don Ricardo, o la agrícola don Ricardo, lo que hizo fue cambiar el complejo modelo de las uvas en el campo, ¿no? Hacia un diseño mucho más simple, ¿no? Que pueda ser fácil, de fácil memoria para los clientes. Quizás, eh, muchos, este, eh, digamos, eh, activos, equipo técnico, no lo comprendan porque no ven la importancia de esto, de ser mucho más simples, pero también saber comunicar, sino, que, eh, creen que considerando, poniendo más detalles, el cliente va a poder fijar. Eso es mentira, el cliente no se va a fijar tantos detalles. Va a tener mucho menor tiempo en ver una marca y poder distinguir si es una otra, pero le va a ser mucho más fácil distinguirla y, y poder hacerla más familiar si, si es que es un poco más sencilla. Y eso no significa que esta marca sea para siempre. La marca pasa por un proceso constante de evolución, va cambiando a través de los años. Hay empresas que cada dos años van mudando su marca. No le hacen un diseño tan, eh, revolucionario como este, sino hacen de repente adaptaciones, ¿no? Hacen un poco de cambios pequeños, van modificándose. Vean ejemplos de la Pepsi Cola, cómo ha cambiado sus logos a través de los tiempos, ¿no? Van, van haciendo cambios cada cierto tiempo y la marca va mutando en ese sentido. Ejemplos que tenemos aquí en Ucayali son con la cooperativa Copay, ¿no? Nos ha tocado apoyarles en, eh, en, eh, asesorarles, ¿no? En el diseño o rediseño de su logo, ¿no? Anteriormente ellos tenían una foto, ¿no? Este, y una, una figura de un camu camu, y lo cual esto definitivamente no te ayuda al momento de llevarlo a negativo, es decir, de, de poder ponerlo en un polo, en una, en un documento, porque no se ve, simplemente se pierden muchos detalles, ¿no? Por más que quieras expresar lo que está adentro, ¿no? El camu camu que está adentro, que sí lo puedes ver a color, a colores, pero en blanco y negro se ve otra cosa. Eh, ahora ya tienen este logo un poco más profesional, mucho más simple, refleja y expresa una, una sola unidad, ¿no? Un símbolo, de hecho que es un puño, ¿no? No, de fuerza, en nuestra asesoría. Eh, también tenemos a la marca AFSAI, ¿no? Una cooperativa de productores de, eh, San José y Alina Pocha. Eh, está Proace, que venden plátanos, ¿no? Eh, donde se reflejan con figuras, a través de figuras, este, lo que son la fruta, ¿no? No necesariamente es un plátano, pero si vean qué es lo que refleja y también refleja los campos y el sol que, eh, está en la zona de Macicea, ¿no? Que es un distrito al sur de Uncayal. Curicó, que es una cooperativa, aquí, eh, hemos tenido que sacar y hemos, esta marca la seguimos modificando, no he tenido ahorita la mano el logo, pero este logo sigue en constante modificación, es una cooperativa de cagauteros que también están recibiendo nuestra asesoría. Eh, finalmente, mencionarles que las, eh, tenemos algunas referencias, se las vamos a compartir, y, eh, por mi parte, esto sería hasta aquí, y ahora, si me permites Pablo, voy a dar pase a, eh, nuestros panelistas, el equipo de, de, de NSV Aclusa, eh, nos acompaña Nathalie Fabricantoa, especialista en marketing para cooperativas, eh, ella es MBA, University of International Businesses de, de la República Cajestán, especialista con más de 10 años, yo creo que más, poco más de 10 años, en gestión de marketing con organizaciones agrícolas, y creo que, y considero, en verdad, que estoy seguro que tiene muy buenas experiencias, y las va a compartir ahora, así como, eh, próximas actividades que tiene, viene realizando la organización. Eh, Nathalie, ¿te encuentras con nosotros? Ya, ah, muchas, ah, gracias, estoy por aquí, sí, soy Nathalie Fabricantoa y presento NSV Aclusa, es una institución a nivel mundial que trabaja en desarrollo, ah, de cooperativas, y estamos en el Perú, ah, tenemos escuela co-marketing, que nuestro objetivo es, ah, enseñar, ah, ah, cooperativa, sector agrícola, café, cacao, superfoods, en gestión exacto, ah, marketing. Ya, primero, ah, quiero agradecer a Sierra y Selva Exportadora, ah, también siempre con el pueblo y Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego por este excelente evento. Ah, y me gustaría ahorita hacer una pequeña presentación. Ah, vamos a hablar sobre procesos, ah, cómo están los procesos cuando nosotros queremos sacar una identidad y queremos, ah, lograr obtener unos productos competentes que tienen uniforme, que son únicos, diferenciados y potentes. Y después yo voy a mostrar unos ejemplos para que ustedes ven cómo está en el sector agrícola, acá, ejemplo, en el Perú. Entonces, vamos a empezar. Soy fabricantola Nathalie, especialista en co-marketing, sector, café y cacao. Mi función, preparar cooperativas para posicionamiento interno con objetivo fidelizar socios, aliados, trabajadores y comunidad. Porque el cliente, no solo quien compra nuestro producto, el cliente número uno es productor, es aliado. Ejemplo, como Sierra y Selva Exportadora, que te puede apoyar y financiar, puede ser Midagri, puede ser otra organización que te apoya. Por esto es muy importante que ustedes también demuestran su uniformidad y diferenciación. También tenemos trabajadores y trabajadores que trabajan en, ejemplo, cooperativas, asociaciones o en pequeñas empresas. Pero si esta empresa tiene, ejemplo, una identidad única, moderna, también están a trabajar más motivadas. Y exacto, también comunidad que alrededor de nosotros, que nos dice, mira, yo quiero estar con Corimana, yo no quiero estar con Corimana, me gusta esta empresa o no me gusta. Porque ellos después toman decisión con quién colaborar, a quién entregar sus productos y quién apoyar en el largo plazo. Y segundo, nuestra función de elaborar herramientas que ayudan a diferenciarse en el mercado y tener poder en negociación. Estos herramientas son los mismos, empaques de café, cacao, chocolate, follete, páginas web, tarjetas. Entonces, eso es mi función. Y como nosotros, nuestro equipo logramos todos estos objetivos, quiere decir, fidelizar nuestros primeros clientes internos y también posicionar las marcas en mercado, puede ser internacional o nacional, a través de productos competentes, diferenciados, atractivos, únicos y más importante, que tienen identidad completa. Porque el logo no solo es una identidad. Identidad es ejemplo, piezas gráficas, ilustraciones, es tus fuentes, es tus colores. Y que no solo están en manual, también están en tus redes sociales, en página web, en folleto, en flyer, en banner para feria, en tu empaque, en tu tarjeta. Cuando en todos estos materiales aparece misma identidad. ¿Ok? Y hoy me gustaría compartir unos consejos que te pueden ayudar a obtener identidad y posicionamiento visual. Entonces, el primer consejo que me gustaría dar es cómo seleccionar diseñador o empresa. Porque nosotros estamos entre dos, entre diseñadores que unas veces reclaman. No, esta asociación o esta cooperativa no contesta, no brinda información. El cliente no le dio la idea y quiere que ponemos un corazón que le gusta a su esposa, quiere decir que su esposa toma decisión en una cooperativa, que el diseño gráfico vamos a tener. O puede ser una contadora o una muchacha de 21 años que decide que ella tiene más competencia que un diseñador. Unas veces también tenemos unos reclamos por cooperativas, asociaciones y empresas que dicen, no, el diseñador no me contesta, no se envió otra idea y no coincide con todo que explicamos. O nosotros depositamos el plata, pero nunca no entregó el material o entregó otra cosa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿para qué no pasa este? Número uno, debemos saber seleccionar con quién vamos a trabajar. Es número uno. ¿Cómo podemos seleccionar? Porque si estamos en provincia, no siempre tenemos el acceso, correcto. Y mayoría, ejemplo, especialistas, podemos decir que tienen buena capacidad de elaborar, ejemplo, los diseños, páginas web. Están ubicados en Lima y, exacto, en Lima también sus precios unas veces menos que en provincia. Ejemplo, un buen logo, normal, un buen logo. En Lima ustedes pueden, de un especialista, encontrar de 50 o 150 soles. Es un logo excelente, muy bonito. Pero en provincia, unas veces por mismo logo nos pueden cobrar 1,500, 2,000 soles porque no tienen, ejemplo, competencia. O ustedes piden, ejemplo, al frente de una imprenta que te elabora un producto y también te elabora diseño, pero igual no tienen ninguna competencia en diseños. Entonces, ¿cómo encontrar? Muy fácil, por referencias. Si tú ves unas organizaciones y tienen un lindo empaque, pregunta sus contactos y comunica. O también buscan por redes sociales porque muchos diseñadores gráficos o empresas tienen sus cuentas y demuestran cómo está su proceso, qué tipo de material elaboran. Y ahí ustedes pueden evaluar su competencia. Número 1. Cuando encuentran diseñador o empresa que te va a brindar este servicio, nosotros queremos para que ustedes piden al diseñador o empresa para que muestre su portafolio. Y mayoría de diseñadores que conocen diseñar tienen sus portafolios. Y si tienen un portafolio, wow, lindo, bonito, ustedes no deben asustarse que, ay, me va a cobrar 2, 3 mil soles por un logo, ¿no? Ejemplo, el logo que nos demostraba Ronald, muy sencillo, puede costar de 100 soles, es un buen trabajo y no te necesito más caro, creíme. Entonces, te puede demostrar su portafolio. También piden para que te envíe mínimo tres muestras que él elaboraba para otros clientes. Si ustedes quieren trabajar en un packaging, dile, por favor, yo quiero que me envías, ejemplo, tres diferentes diseños que hiciste para empresa 1, para empresa 2, para empresa 3. En la base de este, ustedes van a conocer si puede o no puede elaborar. También conversan con él y preguntan si él sí mismo desarrollaba todo el, ejemplo, el diseño, todo el logo, todo el folleto, porque unas veces, ¿qué pasa? Ejemplo, pasó una vez conmigo, un diseñador me enviaba portafolio y en su portafolio yo encontraba las marcas que a mí me gustaban y que son posicionadas en nuestro mercado de cooperativas en provincias, diseños muy lindos, porque tenían bonitas ilustraciones, muy buena gráfica y yo pensaba que este diseñador ha hecho todo, pero cuando contratamos a él, él no pudo hacer ni ilustración ni diseño, al final nos entregó un trabajo que no aguantaba ninguna crítica. ¿Por qué? Porque él demostraba en su portafolio solo a post publicitario piezas gráficas que él ha hecho para redes sociales, quiere decir que a él contrataban para que él ha hecho una publicidad. En esta publicidad usaba, ejemplo, chocolate, café, licuores, todo lo que había desarrollado antes de él, pero nosotros no sabemos y pensamos que todo el trabajo había elaborado por él. Por eso te preguntan cuando te demuestran trabajo, ¿quién ha hecho logo? Tú hiciste logo, tú hiciste este empaque, ¿quién ha hecho ilustraciones? Porque las ilustraciones en empaque juegan un papel importante. Entonces, realizan todas estas preguntas. Después, el paso número 3, piden contactos de los clientes para quien él trabajaba antes para averiguar qué le pareció su trabajo. Exacto. Si ustedes contratan diseñador y van a pagar 50, 150 soles, para este no necesito porque, por cierto, mucho tiempo el diseñador no va a gastar. Pero si ustedes planifican pagar más de 1.000 soles, eso es normal averiguar. Igual, cuando contratamos para nuestra empresa un profesional y te pone las empresas o proyectos por los cuales trabajaba, es importante que también él deje un contacto para que tú llamas y pregúntes cómo él trabajaba en esta cooperativa, ejemplo, cómo había el proceso, si implicaba todo bien, etcétera, etcétera. Y en la base de esto, ustedes van a saber el perfil de persona a quien toca trabajar. Pero ten ojo, el diseñador no es un comunicador, no es un marquitero que le gusta hablar lindo, bonito, es un artista. Y en mayoría, los casos es un poco cerrados. Puede ser que no te contestan bastante, no están tanto dispuestos a comunicar contigo, pero es normal, es parte de su carácter, no todos, pero mayoría. Más importante, cómo él te elabora el producto y cómo te brinde. Si en el proceso no había problemas, si te entendió, si te escuchaba, si él hecho cambios que ustedes acordaban. Si ustedes entonces contentas sobre el trabajo final que te incorporó, que te entregó, genial. Después, paso número cuatro sería buena si ustedes explican bien detallado qué exacto ustedes quieren. Número uno, ¿de dónde viene tu empresa? Si yo soy de Ucayali, yo debo contar un poco sobre Ucayali. Yo vengo de la selva, acá tenemos un río, acá tenemos, no lo sé, cultura shipibo. Un ejemplo, tenemos un camu camu, es un fruto verde o un fruto rojo, tiene estos tipos de componentes. Cuenta más. Después explica qué tú quieres. Yo quiero un logo que transmite, ejemplo, el valor de este producto. Yo quiero que mirando este logo, el deseo de mi cliente potencial se desperta. Yo quiero transmitir mi origen. Después dile, yo quiero uno o dos o tres o cinco tarjetas, ejemplo. Después dices, yo quiero un folleto de tres de cuatro páginas. Me gustaría tener dos empaques para, no lo sé, para café, para camu camu. Explica en promedio qué presupuesto tú tienes, ejemplo. Porque los presupuestos son diferentes, como estoy diciendo. Ejemplo, nosotros podemos hacer un logo de 150 soles hasta 10 mil dólares. ¿Cuál es la diferencia? Diferencia en la investigación, en las horas de trabajo, en la cantidad de propuestas, si tú vas a tener un manual de identidad, si tú vas a tener brand book, etcétera, etcétera, etcétera. También decir que un logo, un ejemplo, por 10 mil dólares es mejor que por 150 soles, no puedo decir, depende de tus objetivos. Si tú quieres trabajar en mercado nacional, tienes una pequeña empresa, para ti un logo de 150 soles está genial, está bueno. Y créeme, puedes vender mucho más si alguien invirtió en su logo 2, 3 mil soles. Ese es otro tema, pero de logo no depende tu venta, depende de dónde tú buscas tu cliente, si comunicas o ofreces tus productos. Ya, pero la idea es que desde inicio ustedes explican para qué necesito. Con el objetivo, para que el diseñador te escuche y dice, ah, sí, ahora entiendo. Tú quieres, ejemplo, un logo simple donde va a apreciar un texto. O tú quieres como una ilustración. Tú quieres dos empaques por dos diferentes productos, pero que debe tener cuatro medidas. 100 gramos, 250, 500 gramos. Correcto, porque todo este son horas de trabajo. Hacer un empaque, ejemplo, una medida para 200 gramos. Un ejemplo, son dos horas. Hacerte para 400 es más 30 minutos. Después para más 500 es más 30 minutos. Correcto. Y todos nosotros queremos para que a nosotros pagan por el tiempo. Pero desde inicio debemos ser bien claros. También explican cómo van a elaborar este empaque. Es flexografía, cirografía o es una etiqueta. Porque de este también depende. Si tú no dices al diseñador que quieres una cirografía, te puede hacer una maravilla con 30, 40 colores. Pero cuando te toca imprimir tu empaque no puedes, es porque es un máximo 3, 4 colores por cirografía. Número uno. Número dos, vas a pagar para cada color. Número tres, si los dibujos son muy complicados y pequeños, en cirografía no te sale bien. En cirografía necesito, ejemplo, las piezas gráficas más sencillas. Eso es. También si te elaboran un empaque full color, como yo te mostraba por acá, esto no puede ni cirografía ni etiqueta. Ese es ejemplo flexografía. Pero ahí también costos. Si no hay que poco de 3 de 4 mil dólares, X cantidad. Entonces, desde inicio ustedes deben explicar bien claro. En la base de este diseñador o esta empresa va a hacer cotización. Y te deben mencionar qué tipo de trabajo va a hacer. Es una ilustración que él va a hacer o contrata, ejemplo, un ilustrador. O van a usar de banco de fotos. Si usan de banco de fotos, después no te asustas. Ah, este mismo cacao tiene otra empresa. Sí, tiene misma empresa, porque tú no contrastas el servicio de, ejemplo, ilustrador. También deben mencionar cantidad de correcciones. Un ejemplo. Un logo que cuesta 150 soles no puede tener cantidad de correcciones. Un logo que cuesta 1.500 soles. Porque por 150 soles la persona no va a trabajar 5, 6, 7, 8, 2, 3 semanas. ¿Correcto? Pero si pagas 1.500 soles, ahí te puede, ejemplo, hacer 2, 3 propuestas, hacer 10 correcciones. Entonces, depende del monto. ¿Cómo todo este cotizar? Como estoy diciendo, son horas de trabajo. Después, ¿en qué formato te va a entregar? Te va a entregar un original, como hoy día nos demostró Expositor. Cuando tú haces gigantografía, tú debes tener, vamos a ver, ejemplo, en Illustrator. Entonces, te entrega en Illustrator. Porque si tú usas Vector, puede ser que no vas a tener buena calidad. Pero tú sí misma no puedes usar Illustrator. Para tu uso, ejemplo, para publicidad, etcétera, etcétera, pide un Vector, JPG, PNG. También, ¿qué tipo de colores tú quieres? Logo es uno original de colores. Otro puede ser blanco. Otro puede ser gris. Otro puede ser con fondo transparente. Otro no debe ser con fondo transparente. Este todo deben mencionar. También pide para qué te pone el plazo promedio. ¿Cómo hacemos todo esto? Y al final intentan procurarse y reunirse con él online. No necesito en forma física. Nosotros siempre preguntan, ¿y cuándo podemos nos reunir? En forma física no podemos, ¿correcto? Y no necesito, porque el mundo ahorita trabaja en forma online. Y en forma online ustedes pueden comunicar muy bien. Y entonces, en esta reunión, por favor, explican de nuevo qué usted quiere y pide para qué diseñador también te explica. De dónde sale el costo, qué tipo de trabajo él va a realizar, cantidad de correcciones, propuestas, formatos de entrego. Plaza también te va a explicar qué él quiere, qué dentro del trabajo ustedes a él entrega. Entonces, cuando seleccionamos diseñador, muy bien, ahí voy a dar un ejemplo. Primero es referencia. Ahí me escriben ejemplo. Caio Yude. Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. Natalia, buenas noches. Le saluda Caio. Quería saber si tienes contactos a alguna persona que hace packaging y venda bolsas de café. Ya. Entonces, por referencia, Caio pude conseguir los diseños. Acá, como puede ver, ahorita en su WhatsApp, en WhatsApp tiene exacto estas bolsas, empaques del café. Ya otro es ejemplo por redes sociales. Y vamos a hacer un recorrido. Imaginamos, yo busco un ilustrador que me puede hacer una linda la rama de café o de cacao. Yo entro en Instagram, en Instagram hay una gran cantidad de artistas. En Facebook igual y además mayoría de ellos viven por su zona. Ahorita vamos a ver. Ahí tenemos una Yulia, ejemplo, es una ilustradora. A la derecha tenemos un diseñador, con cual me gustaría un día trabajar, se llama Kayoma. Y ahí uno de, ejemplo, nuestros, donde nosotros también demostramos el tipo de empaque que elaboramos. Ya, vamos a ver, conocer Yulia. Yo entro en uno de Instagram y voy a ver. Ajá, ya, mira, yo veo que es un especialista que tiene muy buena experiencia, que tiene excelente trabajo. Porque ahí veo, ejemplo, cómo está su proceso de trabajo. También nos demuestra el trabajo que he hecho. Se llama Paintings, también art proyectos. Vamos a ver un ejemplo procesos. Cómo están sus procesos, para saber qué está detrás. Nos demuestra cómo está elaborando. Ella dice, ya en febrero voy a entregar este tipo de trabajo. Es cómo yo estoy elaborando, qué tipo de pinceles uso. Ahí, mira, me avanzaba un poco. Vamos a ver cómo yo pintaba, ejemplo, por acá. Ah, por acá te demuestra todo su trabajo. Y tú vas a ver que no te va a copiar un dibujo en internet. Que todo que ella elabora es su trabajo. Y ahí, exacto, mira, por el atazo después voy a demostrar. Puede ver este loro. Y me gustaba tanto el loro que nosotros fuimos inspirados y pedimos que para una marca elabore exacto loro. Y después voy a mostrar estos foros. Y ahí conocemos cómo la persona trabaja. Y si yo voy a contratar a ella, yo confío. Ahí te demuestra art proyectos que ella elaboró. Vamos a ver cómo salió su proyecto. Ahí unas etiquetas. Trabajaba para marca y andaluz. Qué maravilla. Mira, sí, exacto, encontraba. Este bien es su primer trabajo. Y ahí nos demuestra cómo he hecho esta ilustración. Vamos a ver. ¿Qué más acá tenemos? Es otro. Ah, es otra marca también. ¿Dónde? Ah, por la zona San Ignacio. Es para galletas de las rocas. También hicimos un empaque. Y como estoy diciendo, nos gustó tanto ilustrador. Y encontramos ahí, exacto, en redes sociales. Y al final sacamos estos galletas de las rocas. Y lo único que decía, quiero un galletas de las rocas más lindo en Perú. Y créeme, es más lindo dibujo en Perú que tenemos. Ahí, ¿qué más tenemos? Ya vemos otros, otros. Ya es todo el trabajo que yo elaboraba. Y al final, cómo salió en el físico. Entonces, conocemos a esta persona. Podemos acá entrar y ver más su trabajo. Es ilustradora. Este, exacto, el empaque de café que después elaboramos. Se llama Escalante. Una marca maravillosa. Entonces, vamos ahorita a conocer otra. Vamos a ver Cayoma. Yo no trabajaba, pero me gustaría, ejemplo, trabajar con él. Ahí te dice, yo hago ilustraciones. Entonces, la persona conoce ilustrar. También elaboro un branding. También cómo está su espacio. Vamos a ver en branding. Es exacto una parte de identidad. ¿Qué propone? ¿Qué propone Vita Blight? ¿Qué más? New post. Acá he hecho tarjetas interesantes. Ya elaboro ilustraciones. Muy bien. Ya muy interesante. Me gusta mañana nueva ilustración. Ya va acá. Puñeña. Puñeña. Ya, puñeña. Ya. Tenemos listos. Y ahí, si vamos a revisar más sus trabajos. No muestra tanto trabajo. Más su vida privada. Pero sí, conocemos que esta persona sabe ilustrar. Tiene experiencia. Trabajaba para una marca puñeña. Etcétera, etcétera. Ya. Vamos a ver ejemplo. Si ustedes quieren saber qué elaboramos nosotros. Un ejemplo. Entran por acá. Y ven ya. Vamos a ver acá. No hay procesos. Porque trabajamos con varios diseñadores. Y ahí encuentran todo este trabajo. Y elaboramos ejemplo en el Perú. Este exacto. Este es Loras. Loras sobre el cual yo comentaba. Ahí pueden ver en el empaque a la izquierda. Bien. ¿Qué más acá podemos encontrar? Ahí está una marca. Puede ser que la mayoría de ustedes conocen. Kurimaná. Y entonces, este Instagram o redes sociales que me dice que la persona tiene experiencia. Trabajaba para unas marcas. Entonces, supongo, si yo voy a trabajar, me espera esto. O si no te gusta el estilo, todo que ves acá no trabaja. Porque dice, no, mira, yo pienso que la persona no me va a entender, este especialista. Porque acá no hay que yo quiero. Entonces, busca otra especialista que te va a entender, me entiende, y que corresponde a tu estilo. Entonces, es una de formas de buscar diseñadores. Ahorita ya, diseñador está seleccionado y ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces, quiero dar segundo consejo. En el proceso de trabajo, incorporar siguiente. Porque, exacto, por estos componentes, en mayoría de los casos, fracasan nuestros proyectos. No logramos identidad porque la empresa que contrató no entendió a diseñador. Diseñador no entendió, ejemplo, a esta organización. Quien está culpable, no lo sé. Pero si vamos a analizar según estas puntas, encontramos, número uno, valorar y pagar justo. Exacto, pagar 2.500, 3.000 soles por un logo es muy caro. Estoy sincera. Un logo puede costar de 150, máximo 1.500, 2.000 soles. Si hablamos sobre provincia, porque ustedes no es una empresa, ejemplo, Coca-Cola, no es una empresa KFC o otro nivel nacional. Para ustedes no necesito estas investigaciones complicadas y los diseñadores famosos. Porque ustedes nunca no ganan tanto plata para después devolver. Y unas veces cuando me demuestran un logo y me dicen, Natalia, yo pagaba 3.500 soles. Y decir, Natalia, me da pena porque aparte de logo, después tú pagas por paqui, por ejemplo, en paqui de café, para página web. Y al final tú eres pequeña cooperativa, un pequeño productor y pagaste solo 15.000, ejemplo, solo, solo por un diseño. Es complicado que tú después devuelves esta plata. Porque debemos pensar cuánto yo debo vender en paqui de café o cacao o chocolate solo para volver esto. Entonces, yo prefiero que para ustedes buscan algo sencillo y económico. Sencillo y económico no significa malo. Ustedes pueden obtener un buen logo por 150, 550, 1.500, 2.000 soles. Normal, un buen trabajo. Ya, pero también intentan valorar. No estoy diciendo si el diseñador te dice 850 soles por logo. Eso es normal si él va a hacer una pequeña investigación, si te va a dar ejemplo manual de identidad. Normal, correcto. Pero si tú también empiezas a pelear. Si no es un caso, es en unos cooperativos que están en convención. Tenía un presupuesto, no recuerdo exacto, más o menos 70 o 100 mil dólares, me entiende, para desarrollo. Y quería contratar todo el branding, me entiende, con investigación, con diseños, etcétera, etcétera. El proyecto que nosotros presentamos es, buen proyecto, costaba promedio 10.000 soles. Decir, la verdad, no es caro. Es un precio normal, normal. Pero que ellos querían, querían bajar hasta 500 soles. Mi pregunta, ¿quién va a trabajar por 500 soles? Porque el proyecto que ellos querían va a durar tres meses, me entiende, donde van a estar involucrados como cinco diferentes especialistas. Y entonces, ¿qué quiere decir que nosotros, que cada de nosotros dentro de tres meses vamos a trabajar por 50 soles? Exacto que no. Y por eso, hasta ahorita, no tiene nada y no va a tener por qué. Porque no valoran especialistas y no quieren pagar justo. Número dos. Si ustedes contrataban a un diseñador o una empresa, deben confiar y no pensar que ustedes son diseñadores, tomar decisiones por diseñadores o decir, no, mi esposa me dijo. Mi pregunta, ¿tu esposa es diseñadora? ¿Tu esposa conoce al cliente? O ejemplo, no, mi vecina me dijo. O nuestro directivo no le gusta este lado rama de café porque no parece una rama de café. Pero tu directivo fue en el mercado donde compran café por 35 soles, ¿él paga por este café? No. Igual, ¿tu esposa paga por un chocolate que cuesta 22 soles? No. Si el diseñador te ha hecho este trabajo, puede ser que él, primero, hecha un pequeño ejemplo de investigación, analizando en qué mercado tú vas. Un ejemplo, vamos a ver, no sé, Chicoayo, Arequipa, Lima. Y mirando otras etiquetas, mirando otro tipo de chocolate, ejemplo, que corresponde más o menos a tu calidad, a tu precio, él dice, no, mira, tu público objetivo que te va a pagar 22 soles por una chocolate o 35 soles por bolsa de café, le gustan estos tipos de diseños, este tipo de mensajes, estos tipos de colores. Por eso yo voy a hacer que le guste a tu público porque tu público te va a pagar. En este caso, confiar. Pero tampoco decir que no, ustedes no saben nada y el diseñador tiene razón. No, yo tenía varias veces experiencia cuando el diseñador proponía las cosas que le gusta a él y no interesa y no escucha al cliente. Por eso también necesito conversar, necesito explicar y que el diseñador te escucha, te entiende y dice, yo entendí que quieres tú y yo conozco que quiere mercado, por este te voy a proponer este y te debe explicar, por ejemplo, trabajamos una excelente diseñadora, María Beltrán y también Juan Choso, son geniales, siempre explican al cliente qué está detrás de este concepto, por qué exacto este color, por qué exacto este rama de café, por qué exacto este tipo de fuente. Entonces, si te explicaban, intenta dar razón a él y no pensar que tú eres diseñador y puedes tomar decisiones, porque tú para esto no tienes especialidad, no estudiaste una carrera, tampoco no tienes experiencia. Si contratas a un especialista, intenta confiar, pero recuerda que especialistas tampoco no siempre tienen razón y pueden enfocarse. Para esto existe diálogo. Entonces, también intentas colaborar. Mira, a mí parecían cuando yo vine a Perú que Perú es cuna de oro y que la plata es tirada en el piso. Yo no entendí, pero empezando a trabajar entendí. ¿Sabe por qué? Porque el gobierno y muchos son que invertan, invertan bastante para desarrollar, ejemplo, el sector agrícola. En mi país de donde yo vengo, el gobierno no da ni un sol ni por un logo. Pero ¿cuánto inverte ejemplo? Ahí vemos Tierra y Selva Exportadora. De Vida, Ministerio de Producción, Vida Agria, NSBA Clusa, Recolta. Otras organizaciones invertan, ejemplo, en diseños gráficos para hacer empaque, para comprar, ejemplo, máquinas, para hacer páginas web. Y me da mucho, mucho, mucho pena que más de 80% de organizaciones no valoran. Nunca no promocionan su página web. Cuando entregas un diseño, dejan en su computadora el gerente, ejemplo. Y nunca no demuestran ni directivas, ni a trabajadores, ni los socios, porque es un valor intangible y tiene el mismo precio como un caro. Tú debes cuidar esto y aprovechar el máximo. Lo que pasa con organizaciones no colaboran, no envían, ejemplo, información, no contestan correos, no contestan llamadas. Yo llamo cultura paternismo. Cuando no valoras. Es muy diferente de marcas privadas. Por esta mayoría de las marcas privadas, mucho más competente que cooperativas asociaciones, por la razón que aprovechan al máximo. ¿Por qué? Porque sacan propia plata de su bolsa. Y si él paga 150 soles por este logo, es porque este 150 soles él quitaba de la mesa de sus hijos. Él debía decidir comprar tres gallinas o invertir en este logo. Y cuando inverte, intenta usar al máximo. Entonces, mi mensaje. Por favor, colaboran con todas las instituciones que ayudan a ustedes. Número uno, también colaboran con especialistas. Contestan correos, llamadas y envían material. Ya, número cuatro. Cuando el diseñador te entrega los diseños, todo lo que elaboraba, por favor, guardan y cuidan. En este caso deben guardar en un drive, en nube, correcto. Número uno, número dos, intentan enviar en otro correo para tener guardada y guardan en computadora. Porque nosotros tenemos muchos casos, cuando empezamos a trabajar, y la organización existe como 10, 15, 20 años, pero no tiene ni logo en curvas, ni JPG, tiene solo un corte de pequeño, ejemplo, de pequeño tamaño. No tiene empaques, se perdió, no tiene folleto, no tiene nada. Pero cuando empiezas dentro del trabajo a investigar y conversar, aparece que él tenía todo, solo que perdió, no archivaba, no cuidaba, y cada año entra, ejemplo, una organización, ejemplo, cierra el selva de finanzas y diseño, después entra el NCA de finanzas, después no lo sé, la edad de finanzas, etcétera, etcétera. Porque no cuidamos. Entonces, por favor, cuidan, porque es un recurso intangible, y no es solo esto, sus directivos, socios, trabajadores deben saber qué tienen y dónde está guardada. También intentan pedir capacitación para uso de todos los diseños, porque unos de nosotros hacen equivocaciones. No usan, por ejemplo, el fuente original, que no se elaboró un diseñador, no usamos colores, no usamos correcto logo. No es porque no queremos, es tampoco no sabemos por qué. Puede ser que el diseñador que me entregó nunca no explicaba cómo, dónde usar. Por eso siempre insisten, hasta que se contratan el diseño por 150 soles por un logo, y por favor, amiguito, puedes ayudar solo 30 minutos. Explica a mí y mis compañeros cómo debemos usar. Nada más. Pero exacto, si ustedes quieren más tiempo, por ejemplo, el logo costaba 150 soles, pueden también agregar, pagar por el tiempo, porque es su tiempo, ¿ya? Después intentan incorporar en el negocio cómo usar en los banners, en el polo, en el gorro, explicar a todos los trabajadores, a socios, mira, es nuestro nuevo logo, y vamos a usar. Me da pena, como estoy diciendo de nuevo, muchas instituciones en Perú inverten financiando la tema de identidad, de diseños gráficos. Pero cuando tenemos reuniones con varias cooperativas, mayoría no tienen polo, no tienen gorro, y no sé qué cooperativa tú perteneces. Ustedes deben por todo lado andar con logo de su organización, como yo, mira, en ese beaclusa. Si yo voy a cualquier reunión, yo pongo gorro, yo pongo polo, yo dejo mi tarjeta, yo dejo folleto, en cualquier parte me pongo mío, en ese beaclusa, porque yo tengo pertenencia a mi marca, y nuestra marca está incorporada en el negocio. Mismo deben tener ustedes, porque cuando toman fotos en unas reuniones, en este caso, si no tienes la pertenencia de tu cooperativa, no voy a saber a quién te perteneces, tú eres cualquier. Pero si yo veo logo, ejemplo de Kurimaná, yo voy a decir, ah, mira, es Kurimaná. Y después, si nosotros colgamos en redes sociales, te van a ver miles de personas, se van a decir, ah, es Kurimaná. Entonces, intentan incorporar, y exacto, después promover. Y ahí, ahorita, bien, entendí, qué debo hacer, pero tercer consejo es proceso. Cuando contratamos un diseñador, una empresa sería buena si él prepara para ustedes briefing de trabajo, o, para qué, ejemplo, ustedes preparan este briefing de trabajo. ¿Qué es esto? Ese ejemplo, una hoja 4 en Word, escribe, ¿de dónde viene tu empresa? ¿Qué tipo de productos venden? ¿En qué mercado estás ahora? ¿A dónde quieres vender? ¿Cuánto promedio cuesta tu producto? Explica. ¿Qué tipo de diseño te gustaría? Y diseñador te va a ubicar, te va a ayudar, explicando qué tipos de diseños existen. Después, cuenta sobre los colores, no sé, de tu lugar, de origen, de dónde tú provienes. En Cusco, ejemplo, tenemos unos tipos de colores. En Ucayale, otros tipos de colores. No lo sé, si tú eres de café, es tercero color. Entonces, explican todo bien detallado, pero en papel. Para después no decir, no, yo te escribí en WhatsApp, pero no recuerdo dónde escribí. Y puede ser que yo como diseñador no leí. Pero en un documento entregado, escrito, siempre puede dar una referencia. No, mira, acá te explicaba que yo quiero un cacao criollo. Te dejaba una referencia, el color y tipo de mazorca. También te explicaba que somos, ejemplo, Ucayale, una selva, es una selva, un ejemplo diferente de selva, no lo sé, de Cajamarca. ¿Me entiende? Para que te entienden acá. Después podemos compartir esta presentación. Tocando enlace, ejemplo, encuentran, solo tocan enlace, ejemplo, hay muy interesante Canva. Canva, cómo escribir un brief de diseño efectivo con ejemplos y plantillas gratis. Y encuentran todo lo que te dice, quiénes son y qué ustedes hacen. Pero por favor leen cuál es el alcance del proyecto, quién es su audiencia o mercado objetivo, como yo explicaba. Explicaba, si tú haces un empaque para el público que te debe pagar 35 soles, no es lo mismo, no son mismos gustos, ejemplo, de una persona que proviene, no lo sé, de X lugares, una pequeña provincia, donde tenemos otros gustos, otras preferencias. Ya, quién es su competencia, exacto, porque tú vas a competir y te debes buscar tu diferencia. Y ahí entonces todos son ejemplos para que ustedes conocen qué es briefing de trabajo. También, si ustedes pagan más de un mil soles, si quieren, pueden firmar unos acuerdos en una hoja a cuatro, ejemplo, el diseñador nos debe intrigar y te dice formato uno, formato dos, formato tres, qué tipo de plazo, etcétera, etcétera. Pero una cuerda en una hoja, o si quieres algo más complicado, puedes hacer un contrato. Después enviamos el link de estos contratos. Después, paso número tres, intentan unir en el grupo WhatsApp todos involucrados. ¿Para qué? Un ejemplo, tu gerente proviene de Lima, estudiaba MBA en Inglaterra, no sé de qué cosa, y acá venía a trabajar, vamos, ver en San Ignacio. Y trabaja en una cooperativa. ¿Y qué pasa? Si tú no involucras directivos a los socios y trabajadores, al final, cuando nosotros diseñadores terminamos trabajo, y bien bacán, le gusta al gerente, le gusta a nosotros, somos wow, chévere, cool, pero ve a directivo, ve a un socio y dice, mamá mía, ¿qué es esto? Ya no sé ni qué es minimalismo, ni de qué trata. ¿Qué es esto? Va a ser asustado, y no va a querer usar, y no va a sentir pertenencia. Exacto, este material no elaboramos para ellos, elaboramos para compradores de fuero, pero debemos respetar el cliente interno, porque el cliente interno, primero, más importante, si no tenemos productores, si no tenemos, ejemplo, directivos fidelizados, nunca nos logramos producir un buen producto, tampoco nunca nos logramos tener buenas, buena aceptación en comunidad. Por eso intentan involucrar todos, para que dentro de este proceso socializa, número uno, y número dos, para que entienden, y también dan buenas ideas. Después, ejemplo, cuando ustedes unen en el grupo, intentan hacer una reunión, y aclarar todo bien claro, qué tipo de material va a entregar, cuándo, cómo, etcétera, etcétera, y preferible que participan, como estoy diciendo, trabajadores y sus productores. Ya, después, ¿qué debe hacer diseñador? Preparar e entregar, ustedes deben preparar e entregar al diseñador, todo que necesito, ejemplo, ficha técnica, fotos de cacao criollo, no piensan que tu diseñador conoce. Si tú entregas, ejemplo, araña, explica qué es araña, que no es araña de un animal, qué es araña, y que, si tú quieres, ejemplo, resaltar las notas, debes explicar qué tipo de notas, y cómo tu cliente lee, explica todo esto. Y, después, ustedes deben colaborar con diseñador y su equipo, también escuchar para entender, y no solo este, si no estás a acuerdo, es normal, tú eres cliente, pero también decir que el cliente siempre tiene razón, no, pero también decir, no, como también unas veces, ejemplo, en cooperativas, son los productores muy sencillos, nos dicen, no, señorita, es que yo confío a ustedes, ustedes conocen bien, pero puede ser que yo no conozco algo que tú conoces, o puede ser que yo equivoco, porque yo soy humano y no puedo saber, entonces, me gustaría saber qué tú piensas, qué tú quieres, qué te gusta, si tienes unas dudas, dime, dime que no me entiendo, no me gusta, pero explica por qué, no es que a mí me no me gusta, no, explica razones, tengo miedo que mis socios no van a entender, o mira, la rama de café que tú dibujaste, es una rama que tiene una gran cantidad de nutrientes, si no parece que es un café orgánico, pero nosotros tenemos orgánico, y no tenemos, ejemplo, este rendimiento en la rama de café, debe ser menos grano, si no es rojo, es amarillo, porque tenemos una catura, explica, número uno, siempre también deben tener una autoestima, no importa que yo no soy ejemplo de Lima, soy de un pueblo pequeño, pero tengo derecho a opinar, quiero opinar, y me gusta saber, me entiende, igualidad, y dentro de este proceso, muy importante, confianza, para que ellos confían a ustedes, y ustedes confían a ustedes, y después, cuando entregan material, muy importante, para que revisan, casi con 90 cooperativas, que pasa con nosotros, entregamos material, nunca nos revisan, después de 7, 8, 9 meses, nos llaman, y dicen, no, mira, acá, los datos no están correctos, queremos cambiar el foto, ese no está bien, ese no está bien, pero mi pregunta, ¿dónde ustedes fueron, dentro de todo este mes, cuando nosotros escribimos, cada día en el correo, pidiendo el informe de cambios? Por este, por favor, cuando entregan trabajo, revisan todo, y escriben informe de cambios, o correcciones, número 1, por favor, corige esto, y explique siempre por qué, número 2, corige esto, y explica por qué, y el diseñador te puede decir, está bien, esto tienes razón, voy a corregir, pero aquí, no puedo, como nos mostraba, ejemplo, Ronald, nos dice, mira, un logo, con varios, varios detalles, es complicado, y tú vas a tener problemas, cuando vas a hacer una esterografía, o bordado, en este caso, si él te da razones, tú dices, ah, sí, tienes razón, ya, y después, cuando ustedes entregaban el informe de correcciones, realizaban todas las correcciones, la empresa te va a entregar el proyecto, y por favor, guardan este proyecto en Drive, o ponen su historial como un valor intangible, que tiene costo, igual como tiene el costo caro, si caro cuesta 10 mil dólares, puede ser que un proyecto no importa 200 dólares, pero es inversión de tu empresa, eso es, entonces, eso es proceso, y al final, ¿qué voy a obtener a través de buena comunicación y confianza? y podemos demostrar rapidito, un rapidito, pasamos un ejemplo, aquí significa una identidad, ejemplo, nos gustó mucho cómo incorporó, vamos a ver, vamos a ver Curimaná, ejemplo, Curimaná es una cooperativa en Nucayale, primero para ellos, ejemplo, hicimos logo, después, ejemplo, diseños de impactos, después de folleto, pero ahorita me gustaría demostrar cómo incorporaban todo, ejemplo, si ustedes entran en su página web, vean, todo tiene mismos colores, mismos fuentes, ahí incorporaban, ejemplo, el arte de Shipibo, también ilustraciones que usaban el mismo empaque, ejemplo, esta es su página web, tiene online una maravilla, entonces, este encuentra tu comprador, después vamos a ver, si tenemos, ya, y después, ejemplo, si ustedes van a ver sus, ejemplo, folletos que ellos envían a sus clientes, tiene lo mismo, tiene mismas ilustraciones, mismos colores, tienen mismas fotografías, o mismo filtro, quiero decir que tiene una identidad, y tú no vas a confundirse, porque unas veces, como yo explicaba, que folleto tiene una identidad, porque he hecho un diseñador, página web he hecho otro diseñador, en paquete he hecho otro diseñador, y como la empresa, si no equivoco, se llama PANGO, como PANGO, tiene cualquier cosa, excepción de identidad, entonces, procúranse, siempre, mantener tu identidad, en todos tus productos, como, vean por aquí, un momentito, ahí, ejemplo, si vean sus empaques, vamos, entramos rapidito, y veo, los empaques, responden, lo mismo, que tiene, el ejemplo, para exportación, si ellos hablan sobre, selva, si hablan sobre, tres tesoros, ahí, demuestran varios tesoros, dentro de estas tesoros, exacto, tipos animales, selva, etcétera, etcétera, quiere decir, que tienen, misma línea, gráfica, entonces, ya, en este, yo, voy a terminar, en este, terminamos, después, podemos dejar, presentación, en PowerPoint, puede encontrar, varios, nuestros, ejemplos, y si necesito, cualquier consulta, pueden escribir, a NSBA, Clusa, Perú, muchas gracias, gracias, Natalie, excelente, la presentación, de las muestras, del trabajo, que has mencionado, y gracias, por compartir, un poco, las experiencias, de qué es lo que realizan, desde el equipo, de NSBA, Clusa, Perú, en cuanto a, la forma, en la cual, les prestan los servicios, a las organizaciones, cooperativas, principalmente, ahora, amigos, vamos a presentar, a Andrea Quispe, ella es comunicadora, también, del equipo de NSBA, Clusa, nos mostrará un poco, de los trabajos, que han venido realizando, y dejo, ya no vamos a tener tiempo, de preguntas, pero dejo los correos, de Natalie, y de Andrea, para que los puedan tener, ahí en pantalla, están los correos, para que puedan dirigirse, a ellas, con cualquier consulta, también, también voy a escribir, mi correo, para que puedan hacerme, cualquier tipo de consulta, mi correo, este, ahí en el cuadro, de chat, bueno, ahora vamos con Andrea, Andrea, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Ronald, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Andrea Quispe, ya como lo mencionó también, Ronald, agradecer, en este caso, a Selva Sierra Exportadora, por la invitación, rápidamente, vamos a compartir un poco, de lo que es la identidad, ya nos han compartido, sobre el logo, nos han compartido, sobre los colores, nos han compartido, de la importancia, de tener, ¿verdad? Un buen logo, en este caso, profesional, para tu cooperativa, ¿ok? Y lo que yo voy a mostrarles, básicamente, es cómo esto, nos va a beneficiar a nosotros, en las redes sociales, ¿ok? Vamos a comenzar, primero, vamos a hablar un poco, sobre los beneficios, que básicamente, Andrea, ¿por qué mi cooperativa, en este caso, debe estar en redes sociales, ¿no? Ya, Andrea, me dieron mi logo, me dieron de repente, ya tengo lo que es mi paleta de colores, ya cuento con estos beneficios, pero me gustaría saber, ¿por qué es que esto se debe traspasar, a las redes sociales? Y aquí te he puesto tres razones, no son las únicas, pero te he puesto solamente, tres razones, que te van a ayudar a ti, a que tú puedas, en este caso, tener una presencia, en redes sociales. Uno, es el posicionamiento, o la recordación, en la mente de tus clientes, es decir, tus clientes, tú, al estar en redes sociales, y al tener, obviamente, tu logo, al tener tus colores ahí, tu identidad en redes, vas a poder hacer que tus clientes, te recuerden, ¿no? En este caso, de repente, tienes clientes, en Estados Unidos, en Ecuador, y todos ellos van a saber, cuál es tu marca, ellos van a poder identificar tu marca, además de incrementar tus ventas, también vas a poder incrementar tus ventas en redes sociales, si partes de esta línea de lo que es la identidad. Y, obviamente, el diferenciarte de la competencia, como muchas veces lo repetimos, en varias de nuestras clases también, es hablar sobre, ¿quiénes venden en redes sociales? ¿No? En este caso, no sé, imaginemos, Andrea, yo, Andrea, me meto en redes sociales, nada más coloco café, y me van a salir un montón de, en este caso, de empresas, de cooperativas, que venden café. ¿Pero qué hace diferente a tu cooperativa? Es tu identidad. ¿Ok? Entonces, de aquí vamos a partir. Vamos a ver. Andrea, ¿dónde debo estar presente? ¿Cuáles son los canales en los que tengo que estar presente? Que recordemos que, en realidad, el mundo digital está compuesto con un montón de plataformas, tienes Twitter, tienes Celeron, tienes Instagram, Facebook, WhatsApp, tienes una infinidad de plataformas, pero en donde yo te recomiendo, y por ahí también que vayas investigando, ya que de repente esto es un poco corto, es Facebook, Instagram, WhatsApp, y en este caso, Google o un correo electrónico. Estas son las principales plataformas, en las que una cooperativa se debe, en este caso, debe entrar. Facebook e Instagram son plataformas que te van a permitir a ti mostrar, ya sea que puedas mostrar de repente tus productos, puedas mostrar a tus socios, puedas mostrar tus historias. Son como una vitrina que te van a ayudar a que tú te puedas mostrar en todo el mundo. WhatsApp y en este caso el correo electrónico son básicamente plataformas en donde el público se va a poder interactuar, o va a poder comunicarse contigo para una venta, de repente proveedores a través del correo electrónico, son canales con mayor cantidad o mayor interacción, pero para ventas o para tratos ya cerrados. Facebook e Instagram son más recomendables para lo que es un canal de ventas. Entonces, vamos a ver sobre la identidad que les hablo en las redes sociales. Se conforman, o yo lo he conformado, por tres pasos, ¿ok? Que son la comunicación, logo colores e historias. Vamos a hablar un poco sobre cada una, ¿ok? Como podrán ver, por ejemplo, acá con CP Cacao, ¿qué encontramos en sus redes sociales? Vamos a ver, encontramos un logo claro, encontramos su nombre, encontramos un poco de la descripción, y también encontramos acá sobre su historia. Por ejemplo, vemos acá CP Cacao, vemos Cacao, productos, destilado, pasta, y acá encontramos muy grande, en cada una de sus publicaciones podemos encontrar su logo, su número de contacto, y obviamente otro link que nos lleva a otras redes sociales. Y sobre todo, fotografías. Andrea, las fotografías en redes también, ¿quiere decir que esto refleja mi identidad? Claro que sí. Si tú, por ejemplo, vamos a hablar un poco más adelante sobre esto, pero las fotografías son muy importantes también, para que tú puedas marcar una identidad de tu cooperativa. Imaginemos, Andrea, yo vendo chocolate, ¿debo nada más tomarle una foto de internet, lo bajo y lo cuelgo en mi cooperativa? No, porque tu cooperativa hace chocolate, entonces las fotografías tienen que ser directamente de tu cooperativa, ¿ok? Las fotografías, los videos, los colores, el logo, en este caso, embarca todo esto de lo que es tu identidad en redes sociales, ¿está bien? Entonces, vamos a ver un poco más. Por ejemplo, acá también tenemos Kibinaki. Si vemos aquí, Kibinaki y Kemito, son dos, en este caso, uno es asociación, el otro es cooperativa, pero son dos totalmente distintas, ¿verdad? O ustedes de repente ven aquí que de repente Kibinaki tienen los mismos colores que Kemito, no, ¿verdad? Tienen de repente los mismos símbolos en sus historias, no. Tienen de repente las mismas ubicaciones, no. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Cada cooperativa, cada asociación, tiene una identidad distinta. No se van a aparecer nunca, en este caso, los colores, o de repente las formas que tú le vayas a colocar, ¿ok? Siempre hay algo que tú tienes que distinguir entre tu cooperativa y otra que tú también de repente puedas estar viendo por ahí. ¿Está bien? Esa es la importancia de las redes, poder diferenciar nuestros productos, en este caso nuestras, también nuestras redes sociales. ¿Ok? Vamos a ver dos ejemplos más. Por ejemplo, acá tenemos Selva Andina y tenemos José Olaya. Cada una tiene sus colores representativos, cada una tiene su, en este caso, sus íconos, y cada una tiene plantillas distintas. Si se dan cuenta, son plantillas súper simples, que en este caso ellos han trabajado con nosotros, ¿ok? Al igual que las que les he mostrado hace un momento, pero son plantillas que van a reflejar y van a hacer que las personas se acuerden. Por ejemplo, si yo entro a Selva Andina, ¿ok? Y visito su página, automáticamente, cuando en otro lado yo vea estos colores, estos colores que son medio celeste con verde, cuando yo vea a otra página, va a ser mucho más fácil que yo pueda, en este caso, identificar, ¿ok? de a quién pertenecen estos colores. Por ejemplo, si yo veo acá, José Olaya, obviamente ya sé cuáles son sus tipos de colores, ya he visto acá, miren acá sus plantillas, ¿verdad? Es un cuadro, su logo, va a ser mucho más fácil que si yo voy a Facebook, de repente Instagram, WhatsApp, TikTok, las plataformas que tenga en la cooperativa, va a ser mucho más fácil que las personas puedan distinguir, ¿ok? Y apreciar tu marca. Entonces, por eso es muy importante, ¿ok? Que el logo, los colores, y lo demás, tengamos en cuenta para nosotros poder crear, en este caso, unas buenas redes sociales. ¿Listo? Ahora, vamos a hablar sobre los logos y colores, ¿ok? Vamos a comenzar y vamos a arrancar de aquí. Andrea, ya, ok, me entregaron mis logos, ya sé cuáles son mis colores, ¿qué debo hacer Andrea? Lo dejo ahí, ya no creo nada, de repente solamente lo dejo porque ya, para mis empaques, mis productos, ¿verdad? Y listo, ¿o qué es lo que yo debo hacer? ¿Qué paso debo seguir después de hacer esto? Vamos a ver. Por ejemplo aquí, Sumaxunku y Café de las Nubes. Café de las Nubes, en este caso, es de la cooperativa Tupac Amaru, ¿ok? Es la marca de la cooperativa, pero en este caso, ellos también han marcado bastante lo que son sus colores. Miren, aquí tenemos logo, tenemos colores, tenemos estilos, ¿ok? Al igual que Sumaxunku. Y si se dan cuenta, y ya han visto en los ejemplos pasados, todas las cooperativas, todas las marcas, no son iguales. ¿Pueden vender el mismo producto? Sí, muchas venden, en este caso, café, muchas venden chocolate, pero todas se diferencian, porque eso es lo que nos ayuda a las redes sociales, a diferenciarnos. Eso es lo que nos hace, de repente tú te preguntarás, wow, cuánta cosa, ¿no? De repente, ¿por qué es que tengo que elegir unos colores? ¿Por qué es que tengo que elegir un logo? ¿Por qué es que tengo que de repente invertir en un logo? Pero es por esto, para que tú te puedas diferenciar, para que tú puedas resaltar con tus demás, entre tus competidores, ¿no? Entre otras cooperativas, ¿está bien? Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, aquí, miren, como les mencionaba, Andrea, yo vendo un panetón, ese es un producto que ha sacado Michojo para lo que fue Navidad, ¿ok? La cooperativa Michojo. En este caso, ellos primero pusieron lo que era esta imagen, que es una imagen de internet, pero al momento de nosotros ayudarlos en cuestión de asesoría, les mencionamos que era muy importante que el cliente sepa cuál es el producto real. Y aquí, como se puede ver acá, nosotros ya pudimos, en este caso, poner, Andrea, ¿esta no es una foto profesional? Sí, tal vez no es una foto profesional, es una foto que tomaron los mismos, en este caso, los mismos productores, pero es una foto real, es una foto que al público les va a gustar. Entonces, ¿qué tiene esto también? Tienen lo que son plantillas. Aquí está su logo, está acá un ícono que ellos decidieron poner, y esto también marca su identidad. ¿Por qué? Porque todas sus publicaciones, todas las fotografías que ellos vayan a subir en adelante, va a ser con la misma plantilla. Esta plantilla te va a ayudar para que tus clientes inmediatamente relacionen tu panetón con tu logo, tu chocolate con tu logo, tu café con tu logo. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, que nuestros clientes puedan ellos identificar qué es lo que la cooperativa hace. ¿La cooperativa vende café? Ok, acá está mi logo. La cooperativa vende, en este caso, miel, chocolate, aquí está el logo. Entonces, es por eso que nosotros hemos, bueno, en general, con las cooperativas con las que trabajamos, se crea lo que son plantillas, para que les ayude a ellos a recordación de marca. ¿Está bien? Vamos a seguir. Ahora, Andrea, hay una herramienta que es muy fácil de usar, que se llama Canva. Canva tiene distintas herramientas. Tiene una herramienta de logo, tiene una herramienta de colores, pero aquí hay algo muy importante que sí debes escuchar. Y es que Canva, si bien te permite la opción de logo, colores, plantillas, gratuitamente, no se recomienda, ¿Ok? No se recomienda para lo que es logo. ¿Por qué? Porque como hemos visto, imaginemos, yo agarro este logo, ¿Ok? Voy a agarrar el logo de Lunar, le pongo nada más el nombre de mi cooperativa, ya está Andrea, me ahorré, no importa. Imaginemos, mañana, en este caso, vienen otras personas, ¿Ok? No son de cooperativa, de repente ellos venden ropa, y le ponen, no sé, ropa, y le ponen un nombre a su, ¿verdad? a su negocio, y tienen el mismo logo. Luego viene otra persona, de otra cosa distinta, y le ponen el mismo logo. Entonces, Canva, la desventaja que tiene Canva, es que todos pueden usar estos logos. Todos van a tener tu mismo logo, si eliges un logo aquí. Pero, es por eso que, esta charla se ha hecho, para recomendar, que nosotros podamos invertir, ¿Para qué? Para poder tener este tipo de logos, logos diferentes, logos detallados, logos que nos permitan, en este caso, diferenciarnos, y que no haya ningún logo igual al nuestro. ¿Está bien? Entonces, ahí es donde se recomienda, este tipo de herramienta, ¿Ok? Que es en este caso, de repente, un tema de pago, pero va a ser algo, que va a beneficiar a tu cooperativa. ¿Listo? Pero Canva, si se recomienda, en cuestión de plantillas, como yo les mostraba. Como estas, por ejemplo. Ahora, vamos a hablar, del tema de comunicación. Andrea, ¿la comunicación importa, en las redes sociales? Claro que sí. ¿Sabías que en realidad, hay, hay, obviamente, tú vas a definir, el tipo de comunicación, que tengas con tus clientes, pero, por ejemplo, incluso las publicaciones, tienen un tipo de comunicación, en redes sociales. Vamos a ver acá, por ejemplo, cooperativa CP Cacao, nos cuenta, ¿no? Un destilado de cacao, al 40%, que tienes que probarlo. Pídele al 922, y nos muestra hashtag. En este caso, los hashtags, son un tipo también, de comunicación. ¿Por qué? Porque van a ser hashtag, que tú elijas, que tu cooperativa elija, ¿Ok? Y son como palabritas, que son como minipáginas web. Por ejemplo, una persona que entre, y ponga destilado de cacao, va a poder encontrar, automáticamente, cooperativa CP Cacao. Entonces, imaginemos, Curimana, Curimana vende, ¿verdad? Curimana tiene lo que es chocolate. Entonces, si Curimana pone, Curimana chocolate, si hay alguien, que escribe, Curimana chocolate, va a poder encontrar, rápidamente, lo que es la marca. Entonces, este tipo de hashtag, o este tipo de palabras claves, te van a ayudar a ti, a que tu marca, sea nueva, sea antigua, o sea, ya algo posicionado, las personas puedan encontrarlo. Andrea, y solamente personas de Perú, no. Vas a poder, incluso, tratar con personas de Ecuador, vas a poder tratar con personas de, no sé, de República Dominicana, de todas partes, porque estos hashtags, son a nivel mundial. ¿Está bien? Entonces, ahora, aquí, por ejemplo, tenemos, comité central con desarrollo al futuro, ¿verdad? Descubriendo sabores, huiso café, hecho con granos de café. Bueno. Y acá, hay una palabra que nos da, déjese envolver por el sabor del café, huiso curimana, el aliado perfecto para iniciar tu día. Este es un tipo de comunicación, ¿está bien? ¿Por qué? Porque hay marcas que se comunican de distintas maneras. Si tu marca, tú crees que tu marca es un poco más formal, muchas veces, no te van a decir esto, ¿no? Como, déjate envolver por el sabor del café. Si no, van a utilizar otras palabras más formales. Pero en este caso, curimana es una marca amigable, es una marca joven, entonces, ellos siempre manejan este tipo de, obviamente, de mensajes. Déjate envolver, el aliado perfecto para iniciar tu día, ¿ok? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es definir nuestro tipo de comunicación. ¿Para qué? Para que podamos crear distintos mensajes. Como, por ejemplo, en WhatsApp, como les mencioné, y también en Instagram, Facebook, o donde tú quieras mover. ¿Listo? Entonces, vamos a ver la última parte, porque ya no me quiero extender. Vamos a ver el tema de historias. Hay algo que las cooperativas tienen, y todavía creo que no han podido entender. Por ejemplo, Andrea, mira, acá yo tengo un chocolate, ¿esto lo puedo publicar? Claro que lo puedes publicar en Instagram, en Facebook, donde tú hayas decidido estar. Pero, ¿qué pasa? Que si te das cuenta, la mayoría, y yo creo que acá todos los que tienen, están conectados, ¿ok? Todos, absolutamente todos, saben que pueden encontrar a personas que vendan chocolates. Hay muchas marcas que venden chocolates, marcas de Lima, de Cajamarca, de distintas partes del Perú, tú encuentras distintas marcas, yo creo que más de 10.000 incluso, que venden chocolates. Pero, ¿cómo hacer, Andrea, que el público se anime a comprar mi marca? Y es algo que las cooperativas tienen y tienen que entender, ¿ok? Que es lo siguiente, las cooperativas no solamente venden café, o chocolate, o miel, las cooperativas venden historias, las cooperativas tienen procesos, las cooperativas tienen a sus socios, productores, a sus niños, entonces ustedes tienen esta ventaja, ¿no? En redes sociales no solamente nosotros vamos a vender a nuestro producto, en redes sociales tenemos que vender todo, nuestra identidad, nuestro color, nuestros colores, nuestros logos, cómo es que nace la cooperativa, qué es lo que tiene la cooperativa, entonces todo esto es lo que les importa a nuestro público, no solamente ellos no quieren conocer nada más tu producto, sino quieren conocer toda tu historia, por ejemplo acá, esa es de una de las cooperativas con las que hemos trabajado también, y acá nos cuenta un poco de sus socios, y es una de las publicaciones que más les ha gustado a su audiencia, ¿no? En este caso de la cooperativa Cholón, entonces ellos nada más cuentan, miren, mi nombre es Abner, estoy encargado de dos hectáreas, y mi sueño es terminar de educar a mis hijos, ¿es mentira? Claro que no, son historias de los mismos productores, son historias de los mismos socios, y si se dan cuenta, ¿ok? Y si ustedes visitan también la página, siempre está acá su logo, siempre están los colores de la cooperativa, siempre están acá presentes, entonces las redes sociales van a ser el refuerzo, ¿ok? De, en este caso, de lo que tú ya has creado, que es en este caso de la identidad, de tus colores, de tus logos, de todo lo que hemos hablado durante estas charlas, que han venido compartiendo Ronald y Natalie, que nos hablaban sobre la importancia del logo, la importancia de nuestros colores, de nuestros empaques, ¿ok? Pero las redes sociales van a ser esa ventana virtual, que te van a ayudar a conectar con mucho más público, con muchas más personas que incluso no te conocen, como yo te decía, esto es como una ventana mundial, entonces no hay límite en redes sociales, entonces, es importante que nosotros podamos crear nuestra identidad, porque identidad de historia, tú la tienes, identidad de tus procesos, la tienes, pero solamente te falta esta identidad visual, para que tú puedas ingresar a lo que es redes sociales, y en este caso puedas enamorar al público que tú quieras tener, y al que vas a tener, ¿ok? Vamos a ver por aquí, entonces, ¿qué pasa ahorita? Es momento de dar el primer paso. Andrea, ¿qué pasa si yo, la verdad, que no sé cómo crear este tipo de diseños, yo no sé cómo hacer? Andrea, tú me has hablado de todo, pero yo no sé cómo comenzar, no te preocupes, en este caso, yo les puedo ayudar, ¿ok? Si ustedes buscan, si ustedes ya tienen lo que es su logo, tienen lo que es de repente sus colores, yo gratuitamente, ¿ok? Les puedo enseñar un poco de lo que es, lo que son diseños, diseños básicos, que básicamente es para hacer como plantillas, ¿ok? Para que tú puedas utilizarla como fotografía, para frases, que es lo que nosotros vamos apoyando a las cooperativas, entonces, no hay ningún problema, estamos dispuestos a ayudar, ¿ok? Les dejo aquí mi número, y también mi correo, si ustedes desean ayuda, o tienen alguna duda con alguna de las cosas que hemos mencionado, igual se les va a estar ayudando, básicamente el día de hoy, el enfoque de hoy, era que ustedes puedan entender, que ustedes ya tienen bastantes recursos, tienen ahí lo que es sus historias, pero nada más falta este paso de darle una identidad visual, y van a ver qué tan potente va a ser su café, su chocolate, en redes sociales. Entonces, eso es lo que he venido a compartir con ustedes el día de hoy, igual ya saben, estamos para servir la escuela de co-marketing, y gracias, gracias Ronald. Muchas gracias Andrea, gracias por tu presentación, por compartir, la verdad que muy interesante lo que acabas de mostrar, creo que el tiempo fue bastante mezquino, lamento que tengamos que correr con estos temas, creo que damos para una o dos horas más, este es un tema muy amplio, y definitivamente amerita una siguiente presentación, que por supuesto vamos a invitarles, y vamos a poder integrar a más personas para que puedan participar. Por mi parte reitero el agradecimiento al nombre de Sierra y Salva Exportadora, para Andrea, para Natalie, y sobre todo para los que han participado, el público que puede responder o que pueda hacer preguntas a los correos que ustedes han mostrado, y también he dejado mi correo, agradecerles a todos, este tema da para de largo, hay mucho por desarrollar, muchas tareas por desarrollar, y como parte de nuestras funciones como Sierra y Salva, estamos plenamente involucrados, trabajando en estos temas muy importantes dentro de la función comercial. Por mi parte eso es todo, Pablo yo te deseo para que puedas hacer los comunicados, muchas gracias a ti Pablo también por el apoyo y el soporte desde Lima, gracias, hasta luego, cuídense. Ronald, muchísimas gracias, muchísimas gracias a Andrea Quispe, a Natalie Fabricanova por haber estado con nosotros el día de hoy, sin duda alguna un tema que tiene para muchos, sin duda, el tema de la creatividad, del diseño, de la creación, de la imagen, sin duda alguna, no tiene límite aún, nunca se olviden de eso. Comprometemos ya a nuestros panelistas del día de hoy, para un próximo encuentro virtual, para continuar con estos temas en específico. Agradecerle a Ronald Trullán, que por haber sido nuestro ponente principal el día de hoy, invitarlos desde ya a nuestros próximos eventos, visiten nuestra cuenta de Facebook, Sierra y Salva Exportadora, donde ya están publicados los eventos, eventos de mañana pasado, a los cuales ustedes ya están invitados. En el cuadro de chat tenemos el link de la encuesta, la cual por favor les pedimos puedan completarla, para poder valorar su opinión, y mejorar cada día más en estos eventos. El día de hoy estuvimos desde la sede Ucayari de Sierra y Salva Exportadora, con el tema gestión de marca para organizaciones agrícolas. Una vez más, reiterar, mantengamos y cumplamos con los datos, con las recomendaciones que nos da el gobierno, mantengamos el distanciamiento social, el lavado de manos, estamos en pandemia, aún está en nuestras manos el poder salir de ella. Una vez más, desde Sierra y Salva Exportadora, esta vez desde su sede Ucayari, les agradece mucho por estar con nosotros, y los invita a nuestros próximos eventos. Una vez más, muchísimas gracias, este evento ha concluido. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.